¿Vieron que bueno? Estos son los desafíos que nos presenta la virtualidad, como yo les decía la clase pasada, o la primer clase en la que nos presentamos, que bueno, que tenía esas particularidades, de hecho ahí me está saliendo que mi conexión a internet es inestable, así que hoy para colmo nos juega no muy a favor la tormenta, así que en un caso que ustedes vean que se corta o que no me escuchan bien, por las dudas me van avisando o habilitan el micrófono y me dicen, o me escriben ahí por el chat. Bien, les decía, estos desafíos que vamos a tener con la virtualidad por una cuestión que bueno, se pueden dar estas cuestiones de una mala conexión si no funciona bien internet, me están diciendo ahí, sí. Por ahí lo que yo hago en otros cursos, por ahí desconecto la cámara y me escuchan únicamente, a veces eso ayuda a que se pueda dar mejor, pero bueno, lo vamos a ir viendo sobre la mano. Por ahí lo que tiene esta metodología que depende tanto de ustedes como de mí poder llevar adelante lo mejor posible el dictado en este caso de la asignatura por una cuestión que bueno, nos vamos a encontrar ante estas pequeñas problemáticas y a su vez porque obviamente no es lo mismo y más, yo siempre les digo a los alumnos de manera presencial, cuando tenemos que ver este tipo de materias que tiene la particularidad que tenemos que analizar leyes, donde vamos a hablar de un lenguaje jurídico que no a muchos les gusta porque tiene un lenguaje que es propio, pido terminología por ahí un poco difícil, cosas que a lo mejor nos cuesta entender. Bueno, la idea desde mi lugar es tratar de hacérselo lo más simple posible y fundamentalmente que ustedes a eso lo entiendan como que es importante saberlo, no como un contenido propio de la materia, decir bueno, yo para poder aprobar esta materia tengo que saber a ver un poco el tema de las leyes, el ejercicio de la profesión. No, esto es importante fundamentalmente para que ustedes tengan claro un montón de cuestiones que hacen a su ejercicio como profesionales en el futuro y que les va a dar una muy importante tranquilidad, es decir, que si yo hago las cosas como tienen que ser, yo voy a estar tranquila de que como les estoy haciendo bien el día de mañana voy a estar tranquila, por ejemplo, si un paciente pretende hacerme algún tipo de reclamo por la atención que yo le di, cosa que no es menor chicos, porque yo siempre les digo y a veces después hacemos, junto con el colegio de podólogos hacemos cursos de posgrado entre la universidad y el colegio, donde habemos por ejemplo temas de responsabilidad, y es muy importante ustedes como futuros profesionales que entiendan todo esto y que lo entiendan como les digo, no para decir bueno, estos son temas que yo los tengo que saber para poder rendir la asignatura, para que me vaya bien, para aprobarla, sino es que son herramientas que en este caso la formación como profesional me está dando, es decir, en este caso la universidad me está formando, para que yo en un futuro, cuando esté ejerciendo la profesión, esté tranquila de que estoy haciendo las cosas bien. ¿Y esto por qué se los digo? Porque la base de todo esto es conocer, es saber. Y en el caso de ustedes, todos son de la provincia de Santa Fe, eso siempre les pregunto también, o vamos a ser a la inversa, ¿Hay alguno que no sea de la provincia de Santa Fe, que esté estudiando la carrera? Sí, sí, de Tucumán, de Tucumán, de Tucumán, de Tucumán, entre ríos, Córdoba, acá para nada, entre ríos. ¿Por qué les digo esto, chicos? De Colón, entre ríos, muy bien. Bien, porque lo que vamos a ver hoy, normativamente, se focaliza fundamentalmente en las leyes que regulan el ejercicio de la profesión en la provincia de Santa Fe. Por lo cual, esto es importante, Buenos Aires, esto es importante que ustedes lo tengan en claro, ¿por qué? Porque lo que vamos a aprender hoy, y lo que yo los voy a orientar, es cómo está regulado el ejercicio de la profesión en la provincia de Santa Fe. ¿Qué quiere decir esto? Que las exigencias, las formalidades, lo que establecen estas leyes, se regulan acá en la provincia de Santa Fe. Es decir, que en el caso de Cristina, que es de Colón, entre ríos, ella deberá saber, deberá conocer si en entre ríos hay una ley propia, que entiendo que sí, sobre el ejercicio de la profesión. Por lo general son muy similares, pero siempre uno tiene que conocer, ¿Por qué les digo esto? Porque el ejercicio de la profesión queda regulado y es potestad regular sobre eso para cada provincia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Y en eso le pido a los compañeros entrerrianos que me ayuden con los ejemplos. Nosotros acá en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, tenemos una ley propia, que es la que vamos a analizar en la jornada de hoy, que crea el colegio de podólogos. Es decir, la creación de ese colegio de podólogos es lo que va a determinar que, por ejemplo, el día de mañana, cuando ustedes tengan el título, los que van a ejercer la profesión acá en la provincia de Santa Fe van a tener que tramitar lo fundamental que ustedes necesitan para ejercer la profesión acá en la provincia de Santa Fe, que es la matrícula. Y la matrícula es una potestad reservada a cada provincia, distinto es esto que ustedes están estudiando, una carrera universitaria, ese título a ustedes les va a dar la posibilidad de que va a ser válido en todo ese territorio de la nación. Entonces, una cosa es el título que tiene validez en todo el país. Pero para ejercer la profesión, no solo se necesita el título, lo que me habilita también es matricularme. En el caso de la provincia de Santa Fe, yo voy a tener que ir al colegio de podólogos, que es quien me va a habilitar esa matrícula. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en Entre Ríos, por la normativa de Entre Ríos, no está creado un colegio de podólogos? Tendré que determinar yo, que seguramente tendrá que ser en el Ministerio de Salud, quien maneja las cuestiones de la matrícula. ¿Se entiende eso? Entonces, eso es muy importante. Primero saber que las leyes que vamos a ver hoy se aplican en el territorio de la provincia de Santa Fe. Yo le decía recién a Cristina que veo acá que dice que es de Colón, Entre Ríos. Distinto sí, Cristina estudia y quiere venir a ejercer la profesión acá en Santa Fe. Ella ya conoce cómo es la normativa, y en su caso, Cristina tendrá que tramitar la matrícula. ¿Por qué? Porque eso, grábenselo a fuego, como les digo yo. La matrícula es lo necesario para poder ejercer la profesión. Obviamente el título, pero sin matrícula no se puede ejercer la profesión. Entonces, si Cristina viene de Colón, Entre Ríos, y quiere ejercer la profesión acá en Santa Fe, ya va a saber que ese acto de la matrícula lo va a tener que tramitar en el Colegio de Podólogos de acá de Santa Fe. Y la matrícula, el otorgar las matrículas, es una potestad que se reservaron las provincias. ¿Qué quiere decir? Que cada provincia legisla sobre cómo va a otorgar esas matrículas en el ejercicio de la profesión. Y que eso determina la jurisdicción en la cual yo voy a poder ejercer la profesión. Es decir, yo puedo estar, vuelvo a Cristina, que la puse hoy de ejemplo. Cristina, si viene de Santa Fe, se matricula en Santa Fe. Es decir, que ella puede ejercer, cumpliendo todos los requisitos, su profesión de podolo acá en Santa Fe. ¿También puede ejercer la podología en Colón, Entre Ríos? Sí, si ella en Colón, Entre Ríos, también tramita la matrícula, tendrá una doble matrícula para ejercer en Santa Fe y para ejercer en Colón, Entre Ríos. ¿Se entiende eso? Porque a veces se nos confunde eso de decir, bueno, yo estoy estudiando para que mi título tenga validez en todo el territorio de la nación. Es decir, que si yo hoy vivo en Santa Fe, pero mañana, por X motivo, tengo que irme a Buenos Aires, yo sé que mi título, es decir, lo que yo estudié, va a tener validez en Buenos Aires. La diferencia está en que para poder ejercer, eso nosotros, yo siempre, bueno, de manera presencial mucho más, pero en las instancias en las que les doy los cursos, siempre les digo, háganse una ayuda a memoria, escriban, presten atención, márquense esto, porque solemos preguntar en los exámenes, insistimos mucho, en el tema de que, no solo es el título que me habilita a ejercer la profesión, es el título más la matrícula. Si yo solo tengo el título y no tramito la matrícula, no voy a poder ejercer la profesión, por más que tenga yo el título. ¿Por qué? Porque lo que está regulado específicamente es que para el ejercicio de la profesión yo necesito tener un título, que puede ser un título otorgado por una universidad, por un instituto privado, que tenga, digamos, la anuencia del Ministerio de Salud como validez como título, y también en instituciones públicas o privadas con las mismas características. Entonces, no solo necesito ese título, sino que a su vez necesito tramitar la matrícula para poder ejercer la profesión. Y esas matrículas son provinciales. Eso también, háganse una ayuda a memoria. Son provinciales. ¿Qué significa esto? Que dependa en la provincia en la que yo quiera ejercer la profesión, va a ser donde yo deba concurrir a tramitarla. Y vuelvo al principio. En el caso de la provincia de Santa Fe, cosa muy importante, porque yo también siempre se los recargo a los alumnos, la importancia, en el caso de los podólogos, hablo específicamente acá en Santa Fe, de que ustedes tengan una ley propia en el ejercicio de la profesión. No todas las profesiones tienen regulado de manera exclusiva y propia. Esto es todo un logro, digamos, que han obtenido ustedes como profesionales, o que van a tener ustedes en el caso cuando terminan la carrera, y los que ya lo tienen, el hecho de tener una normativa, una ley propia que regule su ejercicio de la profesión. Porque otras profesiones por ahí están reguladas juntos con otras, no específicamente, y esto a ustedes les da una autonomía y una independencia, y una jerarquía profesional que no tienen todas las profesiones. Por lo cual es muy importante que ustedes cuenten con una ley propia. Por respecto a las leyes, y esto les hablo como abogada y como docente que participa en esta cátedra, yo soy de la idea que si bien, obviamente, está bueno conocer el número de la ley, conocer los artículos en lo personal, yo no exijo eso. Chicos, yo pretendo que ustedes conozcan lo que se llama el espíritu de la ley, saber cuáles son las cuestiones principales que regula esta ley, más allá de acordarse el número, más allá de acordarse los artículos, sino que ustedes me van a decir, uy, bueno, Florencia me va a pedir que yo, como abogada, me va a pedir que yo me acuerde el número de la ley, me va a pedir los artículos de memoria, eso totalmente les digo que no. Yo no soy partidaria de eso, yo soy partidaria de que ustedes conozcan en líneas generales qué es lo que regula la ley, porque para ir a saber el artículo, el número, nosotros para eso tenemos la ley, ustedes tienen el material, pueden decir, bueno, yo voy a la ley, lo leo, sé el número, sé el artículo, no estudien de memoria, sino que, vuelvo a esto que les decía recién, vayan al espíritu de la ley, significa, bueno, a ver cuáles son esas partes principales que tiene esta ley, qué es lo importante que yo tengo que saber con respecto a esto, y como les decía, fundamentalmente ustedes tienen que tener en cuenta, yo les digo los números, pero vuelvo, insisto con esto, no tienen por qué saber el número, no es que se les va a preguntar, una pregunta de examen, va a ser que digan los números de la ley, o un artículo específico, si por ahí yo les marco cuáles son los artículos, como para que ustedes que están ahí con el material, digan, bueno, a ver, me voy a hacer una ayudita a memoria acá, lo voy a marcar a este, para que después tranquila, cuando lea el material, me vaya específicamente a leer este artículo, porque Florencia me dijo que acá preste atención como para recordar algunos puntos, ustedes saben que tienen fundamentalmente dos leyes para ver, la 10.158, que en realidad, van a ver que muchos de esos artículos fueron derogados por la 13.283, pero yo les voy a marcar específicamente en qué hacer referencia a esa ley, y bueno, como la que les nombró recién, la 13.283, que es una ley reformada hace muy poco, en el 2012, y que a su vez, es una ley muy importante, porque ustedes le amplía a los profesionales podólogos, a través de esta ley, cualquier, haga una pausa, cualquier cosa que ustedes vean, que yo digo, hablo de algo que ustedes no entendieron, o se perdieron, me avisan, ¿sí? Me cortan, y por el audio, por el SAT, me dicen, profe, me quedó esto sin entender. Profe, buen día. Buen día. ¿Me podría decir derogado, qué significa? Derogado, muy bien, gracias, Vanina. Derogado, ¿qué significa? que en este caso, una ley posterior, como fue la 13.283, determinó que ciertos artículos de la 10.158, quedaran sin efecto, o sea, derogar es dejar sin efecto, en este caso, un artículo, existen situaciones en donde, leyes posteriores, derogan totalmente, a una ley anterior, es decir que, deja de tener, aplicación esa ley, es como si no existe más. Derogado, en este caso, de lo que le estoy diciendo, es que la 10.158, sigue vigente, pero hay artículos que están derogados, es decir, que esos artículos no se aplican más. Por eso es que, frente a eso, yo le voy a decir, bueno, de esta ley, hagan hincapié específicamente en recordar este artículo, y vuelvo a insistir, no de saberlo de memoria, sino de decir, bueno, a ver, lo voy a leer, de qué trata esto. ¿Se entendió, Vanina? Sí, sí, muy bien, gracias. Buenísimo, ¿no? De nada. Entonces, les decía que esta 13.283 es una ley muy importante, que fue creada hace muy poco, y que, bueno, como les digo, derogó algunos artículos de la 10.158, y a su vez, lo que determinó esta ley fueron nuevas incumbencias, háganse un recordatorio con este término, incumbencias, que ahora vamos a explicar qué es bien, seguramente la mayoría o todos lo conocen, las incumbencias profesionales. ¿Y qué significa esto? Que esta ley le permite a los podólogos poder hacer más cosas en el ejercicio de la profesión, lo cual es muy importante también. ¿Por qué es importante conocer esto de las incumbencias? Hoy yo les decía que importante es para ustedes tener una ley propia, una ley que ustedes dicen, bueno, acá está determinado cómo yo tengo que ejercer la profesión, es decir, están mis incumbencias profesionales, están mis obligaciones, están mis derechos, si digo obligaciones, hacer referencia a mis responsabilidades como profesional, es una realidad, chicos, que nosotros, teniendo un título, en este caso profesional, nos va a determinar una responsabilidad distinta de aquel que no tiene un título. ¿En qué sentido? En que nosotros, ustedes, esto que estamos haciendo hoy, que se están formando como futuros profesionales con un conocimiento distinto de aquel que no lo tiene, hace que su responsabilidad también sea diferente. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes, en los que se están formando, saben ese conocimiento, lo tienen. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en claro, ¿por qué? Porque se presume que ustedes saben todo lo vinculado al ejercicio de la profesión, lo sepan o no. Yo siempre le digo a los alumnos, a veces nos ha pasado que cuando estudiamos, entre comillas, dejamos cosas colgadas, porque no llegamos a estudiarlo, porque justo en un examen no se nos preguntó sobre eso y demás, lo que no quiere decir que nosotros no tengamos que conocer sobre eso. Porque se presume que nosotros, teniendo el título, tenemos la habilidad y el conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con nuestra profesión. Entonces, el día de mañana no podemos decir, ah, no, yo justo, como para darles un ejemplo simple, decir, ay, no, yo justo el día que Florencia, que era la profesora nuestra que nos daba legal, yo no fui a esa clase. O fui, pero la verdad que dejé la cam, me puse la cámara, la foto, y me fui a hacer cosas. La verdad que no la escuché, y justo después tapé el examen y rendí bien. Yo no puedo el día de mañana decir eso en el ejercicio de la profesión. Se presume que yo conozco todo lo vinculado al ejercicio de la profesión. Por lo cual, si yo el día de mañana, por ejemplo, no conozco que lo que establece esta ley, que son obligaciones mías como profesional, si yo no cumplo esa obligación y le cometo un daño al paciente, ese paciente va a poder reclamarme por ese daño. Y yo no puedo le dar un desconocimiento. Es decir, yo por ejemplo, ustedes en la primera clase estuvieron con Silvia y les explicó todo el tema del consentimiento informado y de la historia clínica. Y vamos a suponer que ustedes en el ejercicio de la profesión se olvidaron de obtener de este paciente el consentimiento informado sobre la práctica que ustedes le iban a realizar. Y frente a ese desconocimiento el paciente por ejemplo no conocía qué es lo que ustedes le iban a hacer, ustedes le cometen un daño a ese paciente, ¿qué es lo primero que se les va a pedir a ustedes? Bueno, a ver, facilitame el consentimiento informado de ese paciente para saber si vos le explicaste como bien establece el consentimiento informado todo lo vinculado al tratamiento o a la práctica que vos le ibas a hacer como profesional. Ese, digamos, no cumplir con esa obligación que ustedes tienen como profesional hace que ustedes estén incumpliendo justamente y que sean pasibles de responsabilidad. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan las incumbencias profesionales y cuáles son sus obligaciones como profesionales. Bueno, la idea de esta clase es que yo los puedo orientar con respecto a eso y que ustedes tengan la tranquilidad de decir, bueno, como yo conozco cómo tengo que ejercer la profesión, yo tengo la tranquilidad que si el día de mañana ojo, yo siempre les digo esto no quiere decir que el día de mañana yo no voy a tener no voy a ser fácil de ningún reclamo por ejemplo de algún paciente porque eso nadie está exento de que cualquier persona le pueda hacer un reclamo el día de mañana. Lo que sí yo voy a tener es la tranquilidad de que como yo hice las cosas bien como yo conocía cuáles son y conozco cuáles son mis obligaciones y yo las he cumplido en debida forma yo voy a tener la tranquilidad cosa no menor de que si el día de mañana alguien me reclama yo voy a poder defenderme de eso de manera fiel porque hice las cosas como debía hacerlo. Entonces eso es muy importante. Vuelvo a este tema de las incumbencias. ¿Por qué es importante el tema de las incumbencias? Las incumbencias profesionales es lo que nos marca como yo siempre les digo el campo de acción es decir yo como profesional ¿qué es lo que puedo hacer? Y como contrapartida ¿qué es lo que no puedo hacer? Porque a mí la incumbencia me va a decir bueno yo puedo hacer esto esto y esto por lo cual no puedo hacer todo lo otro. Y quiere decir que si yo me pongo a hacer cosas para las cuales no estoy habilitado a hacer voy a cometer lo que se llama el intrusismo profesional. ¿El qué? Intrusismo profesional. ¿Qué significa eso? Para que se entienda de manera simple meterme en las incumbencias de otra profesión por ejemplo. Y ustedes tienen una particularidad porque ustedes se van a encontrar en situaciones donde por ejemplo les llegan pacientes derivados de otro profesional. Por ejemplo un dermatólogo que los manda al paciente al podólogo. Entonces cuando ustedes tienen esa situación ustedes tienen que decir bueno yo tengo que hacer lo propio que me está derivando este otro profesional. Vamos a la inversa. Se pueden encontrar en situaciones que determinados pacientes su competencia ustedes llegan hasta un determinado lugar. Después ustedes tienen que decir bueno no acá lo tiene que ver otro profesional. Y ustedes tienen que ser hábiles en ese sentido y decir bueno no hasta acá llego yo yo tengo que derivar a otro profesional. Porque si yo me pongo a hacer cuestiones que tienen que ver con otra profesión y no conmigo yo voy a cometer esto que les digo el intrusismo profesional. Y ponerme a hacer algo de lo que yo no estoy habilitado es generar un daño al otro. Entonces vamos con un ejemplo en concreto. Yo les decía esto de las incumbencias. Ustedes tienen claras cuáles son las incumbencias y vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes los habilita a hacer lo que tienen que hacer? ¿Dónde está ese aval? ¿Qué les da a ustedes ese aval? ¿Se entendió la pregunta? Bueno, yo estoy habilitado como profesional. ¿Dónde encuentro la puerta de entrada para estar habilitado todo eso? ¿En la matrícula profesora? ¿En el hecho que nos da la matrícula me da la posibilidad de ejercer? La habilitación del colegio de podólogos. Muy bien. Muy bien. Pero le cambia la pregunta. No le voy a utilizar el término habilitar. ¿Dónde están determinadas que yo puedo cumplir estas incumbencias? En la ley. En la ley de... ¿Qué van a tener ustedes cuando terminen? ¿El título? ¿El título? Sí. Fíjense que ustedes conocen cuáles son sus incumbencias. Sean sinceros. Ustedes saben qué es lo que pueden hacer y qué no. en la carrera se ha hablado. Siempre es que realizamos las prácticas que por sus características se exime el profesional médico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les digo? Esto que dijeron del título, ¿sí? El título es lo que a mí me determina esas incumbencias. Fíjense que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo voy a estudiar abogacía porque mi papá es abogado y yo voy a seguir con el estudio de él, entonces, muchas veces estudiamos, bueno, voy a estudiar abogacía porque la verdad que me gusta, muchas veces estudiamos la carrera sin saber en definitiva, sin tener el conocimiento de qué es lo que yo puedo hacer en este ejercicio de esta profesión. Y el título es lo que a mí me determina estas incumbencias y en el caso propiamente dicho, insisto como al principio de la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe que tiene una ley propia para el ejercicio de la profesión de podólogos es la que determina las incumbencias, es decir, lo que me dice yo puedo como podólogo hacer esto. Y yo les decía la nueva ley, la 13.283, es la que amplió esas incumbencias, entonces ahí ustedes háganse una ayuda a memoria. En la 10.158 háganse la ayuda a memoria de leer el artículo 8, ahora lo vamos a ver. Insisto, no saber de memoria, pero tener en claro, porque van a ver que el artículo 8 tiene varios puntos, porque en esos varios puntos ustedes están orientados en cuáles son esas incumbencias. Y a su vez, el artículo 69 de la ley 13.283 es este artículo que yo les digo que les amplía las competencias, porque determina algo que no está en el artículo 8, o sea, es decir, frente a las incumbencias, un tema muy importante, porque es lo que me dice yo como profesional podólogo, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, vamos al artículo 8, la prevención, diagnóstico, tratamiento de la queratosis, el loma, la minungual, y todo otro problema menor del pie, fíjense que dice, cuyo tratamiento por su carácter se exime habitualmente los profesionales médicos. A ella le está marcando a ustedes, se está delimitando que estas prácticas, ¿sí? No las hace otro profesional, las hacen ustedes. Las curaciones que indicarán los médicos y bajo la responsabilidad y supervisión de estos. Fíjense qué importante es esto. Si voy muy rápido me dicen, se orientaron, se acomodaron con el material, ¿encontraron ese artículo 8? Si no, les doy un tiempo. Sí, sí. Bien, para que ustedes lo vayan leyendo, porque en este chico es fundamental que aprovechemos este espacio para que ustedes puedan ir marcando y orientándose, porque yo digo, bueno, después cuando me tenga que poner a leer la materia y refrescarme las cosas, ya tengo marcado qué es lo que tengo que leer y prestar atención. Fíjense que dice, las curaciones que indicarán los médicos bajo la responsabilidad y supervisión de estos. Fíjense este término, bajo la responsabilidad y supervisión de estos. ¿Qué significa esto? Que si a mí me lleva un paciente derivado de un médico donde me viene con una indicación de ese médico de lo que yo tengo que hacer, ¿sí? y yo hago esa indicado de ese médico que viene, digamos, por una derivación, fíjense, bajo la responsabilidad y supervisión de estos. ¿Qué significa esto? Que si yo le hago eso al paciente, que es lo que me traslada a ese médico por derivación, y a ese paciente le pasa algo, ¿qué va a ser responsable ahí? Siempre le hago esta pregunta, piensa en la situación. A mí me llega un paciente derivado por otro médico con un específico tratamiento que tiene que hacer y que se lo tiene que hacer el podólogo, que tengo que hacer yo. Fíjense este artículo, bajo la responsabilidad y supervisión de estos. ¿Por qué dice esto? Porque en el caso de que yo le haga eso al paciente y el paciente sufre un daño, ¿sí? ¿Quién es responsable por ese daño? Y el médico que derivó. Muy bien. ¿Dónde va a estar mi responsabilidad como podólogo? En que lo que yo tengo que hacer por mí, digamos, lo hice bien. ¿Me siguen hasta ahí? Porque el médico a mí me va a indicar qué es lo que yo le tengo que hacer a este paciente. Si eso que le tenía que hacer yo lo hago como lo tengo que hacer, porque yo soy podólogo, sé cómo se hace eso. Y ese tratamiento que me trasladó el médico no era el correcto, pero ¿quién determinó ese tratamiento? El médico. Pero, profesora, tendríamos que tener perdón, tendríamos que tener una base, la indicación guardarla, tendríamos que tener algo... Ivana, perfecto. Lo que dice Ivana es estar pensando como abogada. Exactamente. ¿cómo hacés para justificar vos que el doctor tal te invió al paciente? ¡Genial, Ivana! Este razonamiento que está haciendo Ivana es el que ustedes tienen que hacer también. ¿Por qué les digo como abogada? Porque yo a mis alumnos siempre les digo hay tres ejes fundamentales que para mí eso es una cuestión pura y exclusivamente personal, es lo que yo les digo siempre a los alumnos desde mi teoría. Hay un ABC en el tema de la responsabilidad. Ese ABC es conocer las incumbencias y esto que estamos haciendo ahora. Es decir, bueno, a ver, vamos a ver la ley específica en el caso nuestro como podólogo nosotros tenemos una ley que nos marca cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer. Vamos al ejemplo de recién. Bueno, yo puedo hacer curaciones que me indican los médicos bajo la responsabilidad y supervisión de esto. Perfecto, yo sé que eso lo puedo hacer. Entonces, este es el A, conocer. El B, algo que parece muy simple pero a veces nos olvidamos es hacerlo. Porque a veces no conocemos. Entonces, si no conocemos directamente estamos perdidos porque vamos a hacer cosas que o vamos a dejar de hacer cosas que sabemos porque ojo con esto, el no hacer también genera responsabilidad. Está en la omisión, es decir, yo como no conozco, no estoy haciendo y ese no hacer implica responsabilidad. Entonces, fundamental conocer. El B, hacerla. Es decir, si yo sé que esto lo puedo hacer y lo debo hacer, en realidad es el término importante, yo esto lo debo hacer y pues está dentro de mi competencia es hacerlo. Y el C es el que yo siempre les digo como abogada y el razonamiento de Ivana. Es documentar todo eso. Porque si yo me olvido del C, como bien plantea Ivana, yo digo, bueno, me llega el paciente derivado, perfecto, el B, lo hago porque yo sé que puedo tomar pacientes con derivación médica, pero ¿qué pasa si me olvido del C? Es decir, ¿qué pasa si me olvido de lo que dice Ivana? Yo no tengo, por ejemplo, la orden específica escrita de esa derivación. Entonces, en esto, chicos, lamentablemente, ¿qué pasa en el futuro? Si a ese paciente le pasa algo, ese paciente, lógicamente, va a ir contra Ivana, te pongo de ejemplo Ivana, y contra Florencia que es la médica. Va a ir contra los dos. Pero a la hora de defenderse, Ivana y Florencia, y eso se los digo porque yo, así como soy docente, también litigo mucho en el ejercicio de la profesión en estas cuestiones, y les puedo decir, chicos, que son muy pocos los casos donde Ivana y Florencia se juntan de manera amigable en ayudarse y defenderse mutuamente. Por el contrario, ¿qué pasa? Y Florencia le va a tratar de tirar todo el barro a Ivana, y Ivana va a tratar de tirarle toda la responsabilidad a Florencia. Entonces, si Ivana no tiene la orden médica, yo decí, ¿cómo no la tenés Ivana si yo te la abandoné? Y ahí vamos a empezar a discutir entre una cosa y otra, o te va a decir, no, mirá, Ivana, yo no te mandé ni a este paciente, yo no te lo derivé, vos lo atendiste, no sé por qué le hiciste eso. ¿Y cuál es la mejor manera de defenderse, Ivana? Tener documentado que ella lo que hizo, ahí perdón que voy leyendo, la clase se está grabando, no se preocupe, la interconsulta se debe incluir en nuestro sector, esa interconsulta, esa derivación es un documento importante que ustedes tienen que acompañar con la fecha y la documentación que trae el paciente. Exactamente, si toda esa documentación es lo que forma parte o lo que va a formar parte en este caso por esta situación en particular de este paciente que viene por derivación en su historia clínica. Entonces, ese razonamiento, Ivana, es el que ustedes tienen que tener. Es decir, bueno, perfecto, si yo lo hago, pero tengo que tener la particularidad de decir, bueno, yo a esto lo tengo que tener documentado. Porque si no, chicos, ¿cómo pruebo el día de mañana de que este paciente viene derivado, que el tratamiento que yo le hice fue el tratamiento que me ordenó la doctora Bertoli y no es algo que yo saqué de la nada? Porque acá específicamente la ley lo dice bajo la supervisión y responsabilidad de ellos, es decir, que usted le está marcando que en ese caso si ustedes hacen las cosas por derivación de otro médico y tomando en cuenta esas indicaciones y ustedes lo hacen como lo tienen que hacer, porque fíjense que acá hace diferencia. Lo que me manda el médico es lo que yo le tengo que hacer. Eso que yo le tengo que hacer se lo tengo que hacer bien. ¿Entienden la diferencia? O sea, ahí entra a jugar mi responsabilidad porque lo que a mí me ordena el médico hacer es lo que yo sé hacer. Entonces ahí sí, si yo a este tratamiento lo hago mal, ahí tiene que ver con mi responsabilidad. Pero si este tratamiento no era el correcto para este paciente, pero ese tratamiento ustedes lo recibieron por derivación de un médico. Ahí la responsabilidad va a estar por ese médico y no por ustedes. Pero para probar todo eso... Sí, Gabriela. Una pregunta. Si nosotros tenemos un paciente con una derivación y vemos que lo que el médico está recomendando no es lo conveniente por lo que nosotros estudiamos y sabemos. ¿Tenemos la facultad de negarnos a hacer ese tratamiento? Sí, siempre negarse implica siempre en esas cuestiones la negativa y eso en líneas generales. Ustedes pueden negarse en situaciones en las que el paciente les viene derivado de otro profesional o en situaciones en las que ustedes pueden decir bueno, a ver, este paciente es un paciente muy complejo donde tiene muchas particularidades donde también la complejidad puede venir de la propia personalidad del paciente. Chicos, nosotros nos encontramos en la vida nos encontramos con personas que a lo mejor ustedes dicen bueno, no, acá con mí me puede pasar bueno, no, yo a ese cliente no lo tomo porque me parece que esto puede generar algún problema que yo prefiero no... En estos casos, distinto a lo mío, por una cuestión yo les digo, así como lo pueden hacer ustedes, lo puede hacer cualquier profesional, en el caso de ustedes, como ustedes están vinculados a la salud, siempre tienen que tener la precaución de que ese paciente, si es algo de riesgo o algo que pueda derivar en una cuestión peor, siempre que eso, este paciente tenga la posibilidad de ser atendido por otro profesional. Es decir, o si estamos en una situación que hay que hacer algo por urgencia, hacerlo, esto que ustedes han escuchado mucho hablar del abandono del paciente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es decir, bueno, no, a ver, yo como profesional de salud, si no puedo dejarlo abandonar el sentido de que si necesito una práctica que es urgente, no puedo decir, bueno, no, no se lo hago. Siempre que esté dentro de lo que yo puedo hacer, insisto con esto, no es meterse a hacer cosas que porque la urgencia, y me voy a poner a hacer cosas que no me competen a mí, pero lo voy a hacer porque es urgente. Eso no, eso no, porque ustedes no están avalados en hacer cosas que no son de su competencia, ¿sí? Ustedes pueden generalmente decir, bueno, pero que ese paciente tenga la posibilidad de ir a otro profesional, ¿sí? A que sea atendido. ¿Se entendió eso? La negación no es. Sí, sí, perfecta. Sí, no es que tienen que estar justificados del que ustedes tienen la libre elección de sus pacientes, como el paciente tiene la libre elección de sus prestados, o sea, de quienes van a hacer lo que les ofrecen ese servicio de salud. El tema es que ustedes no pueden abandonar ante una situación que saben que ustedes se tienen que hacer cargo por una cuestión de riesgo de ese paciente, ahí sí, pero si el paciente como lo tiene otras posibilidades de acceder a otros profesionales, que esté garantizada la atención de ese paciente. Y vamos a suponer que ustedes viven, por dar el ejemplo, en un pueblo donde el único profesional podólogo es Ivana. E Ivana dice, no, no, pero si ese paciente no es atendido por Ivana, y tiene que hacer 200 kilómetros para que lo tiende a otro, y en esos 200 kilómetros le puede pasar algo, en ese caso Ivana va a tener que hacer lo mínimo indispensable para que ese paciente no le pase nada y se vaya y se vaya a que lo vea otro profesional a que sea 200 kilómetros. Esa es la cuestión en este tipo de cosas. Entonces, importante esto que marcaba Ivana, decir, bueno, yo tengo que documentar todo esto, y este ejercicio que ustedes hacen, bueno, eso es la indicación, esto tiene que estar acompañado en la historia clínica muy bien, y eso es lo que ustedes tienen que tener fresco, porque esto de la historia clínica y del consentimiento informado, esto no es algo específico solo de ustedes como profesionales podólogos, esto ustedes no lo van a encontrar en la ley 13.283 o en la 10.158, esto no está regulado en las leyes propias del servicio, esto está regulado para todo profesional de la salud, esto está regulado en la ley de derechos del paciente, como lo habrán visto con Silvia, y a su vez incorporado hace muy poco, en el 2016, en el nuevo Código Civil y Comercial, obligaciones de los profesionales de la salud, la historia clínica y el consentimiento informado, fundamentalmente en el Código Civil hace referencia al consentimiento informado, yo sé que ustedes ya lo estuvieron hablando con Silvia, pero importante esto que sepan decir, esto no me lo están exigiendo solo a mí, sino que esto es algo que se exige a todo el profesional de la salud, la obligación de llevar una ordenada historia clínica y la obligación de solicitar a ese paciente su consentimiento informado. Va a ser en mi caso, yo acá en Colón, entre los días, voy a ser la única, bueno, ahí está, justo que te ponía de ejemplo hoy temprano, Cristina. Bueno, Cristina tiene ese desafío, que es un desafío, porque ser el único tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja en ese sentido, porque bueno, todos van a un mismo profesional y a lo mejor te podés encontrar en esa situación en la que vos decís, bueno, este paciente es muy particular por un montón de situaciones, pero bueno, si yo soy la única que lo puedo atender sobre lo que yo estoy, habilitado para hacerlo. Este término que ustedes habrán escuchado a lo mejor más de una vez, la impericia. Nosotros como profesionales el día de mañana, si nosotros actuamos con culpa, ¿qué significa esto de actuar con culpa? Porque fíjense, ustedes están como formando parte de un equipo de salud, ¿qué es lo que van a buscar ustedes el paciente? Su bienestar. Ayudarlos a tener una mejor calidad de vida en una patología de salud. Ojo esto que yo les digo. También, háganse una ayuda a memoria que yo insisto mucho esto cuando pregunto en los exámenes. Algo muy importante. ¿Ustedes saben cuáles son sus obligaciones? ¿Cómo son? ¿Cómo son sus obligaciones como profesionales? ¿Ustedes han escuchado hablar de las obligaciones de medio y las obligaciones de resultados? Seganme sinceros, ¿han escuchado hablar de eso o no? ¿Sí o no? Obligaciones de medios o obligaciones de resultados. ¿Saben de lo que les hablo? No, en mi caso no. Bien. Esto es importante que ustedes yo ahora se los voy a explicar. ¿Cómo son las obligaciones de los profesionales? En general hablo todos los profesionales. ¿Cómo son estas obligaciones? Estas obligaciones pueden ser de medios o de resultados. Si ustedes no conocen sobre esto, es importante háganse una ayuda a memoria y fíjense que yo insisto mucho en esto porque no solo se los pregunto después, sino que es importante que ustedes lo tengan por el tema de su responsabilidad como profesionales después en el ejercicio de su profesión. Cualquier profesional puede tener obligaciones de medios o de resultados. Yo siempre me pongo como ejemplo, yo soy abogada. ¿Cómo serán mis obligaciones de abogada? ¿Serán de medios o de resultados? Ivana viene al estudio. Ivana viene con este caso, me dice, ¿sabes Florencia? Que me pasó esto, atendí a un paciente, derivado a otro médico, resulta que el paciente tuvo un daño, me está reclamando y yo necesito, bueno, que vos me represente y necesito ver todo este tema. Si yo les digo a Ivana, bueno Ivana, quedate tranquila Ivana, quedate tranquila que este juicio lo vamos a ganar. Vos no lo vas a perder, vos lo vas a ganar. ¿Qué le estoy garantizando yo a Ivana? ¿Un qué? Resultado. Garantizando resultado. Un resultado, es decir, Ivana se va feliz, tranquila, porque yo le garanticé un resultado, es decir, Ivana gana el juicio. O sea, con lo que yo le dije, no hay manera de que Ivana piense que ella va a perder ese juicio. ¿Está bien eso? ¿Es lo que deberías hacer? No. Yo como profesional en la abogacía no puedo garantizar un resultado. O sea, si se ha encontrado en situaciones en donde ese profesional abogado les dijo no, esto es para ganar, esto olvídate, esto lo ganamos, olvídate. Eso es garantizar un resultado que no podemos garantizar un resultado. ¿Por qué? Porque este resultado que es ganar el juicio, ¿sí? es un resultado que no depende solo de mí. ¿Por qué? Porque en el caso resuelve un tercero totalmente imparcial, que es ese juez, ¿sí? Al cual, distinto es que yo haga todo lo que estoy capacitado por mi título y demás para que Ivana gane el juicio. ¿Pero yo se lo puedo garantizar? No. Yo lo que sí, entre comillas, le puedo garantizar a Ivana es que por el ejercicio de la profesión, por mi capacidad, por lo que yo estoy habilitado, yo voy a hacer todo lo posible para llegar a este resultado, pero no se lo puedo garantizar. ¿Sí? Por eso es que, si vuelvo al ejemplo de Ivana, Ivana me pide mis servicios profesionales, yo la represento en el juicio y después perdemos, Ivana ¿le va a pagar a Florencia? ¿Le tiene que pagar a Florencia? ¿Sí? Igual hay que pagarle. Igual le tiene que pagar a Florencia, ¿por qué? Porque la... El trabajo lo realizó. ¿Cómo? Perdón. El trabajo lo realizó la abogada. Exactamente. Es decir, y no se quedan con decir, ah, bueno, no, pero me representó re mal, porque es otra cosa, me representó mal, no contestó la demanda, no presionó, prueba, eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo tenía un plazo para contestar la demanda y no lo contesté, me dormí, me olvidé, si yo tenía que ofrecer pruebas y no las ofrecí, todo eso, a Ivana le jugó en contra. Eso es mala práctica. Exactamente. Muy bien. Es como que si nosotros realizamos mal tratamiento y... Ustedes serían lo mismo con respecto a eso. Exactamente. Por eso digo muy bien, Leandro, cuando pone eso mala práctica, porque la mala práctica siempre se piensa que es del profesional de la salud, o el médico, hablando en general. La mala práctica es de cualquier profesional, es mala práctica, es decir, cualquier profesional no hace lo que está habilitado para hacer, y el hacer eso o no hacerlo o hacerlo mal, implica una responsabilidad. Fíjense lo que yo les deseo al principio. Nosotros, como profesionales, tenemos una responsabilidad distinta a aquel que no es profesional, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento distinto. Entonces se supone que si nosotros sabemos y conocemos porque tenemos un título que nos habilita como tal, después yo no puedo decir, Ivana, vos sabés que yo me olvidé que en este juicio así yo tenía que ofrecer prueba a los diez días. ¿Vos sabés que yo esa materia me la colgué? No la estudié. Le hago un ejemplo banal, pero para que se entienda. Entonces decir, no, vos tenés el título, vos, si no lo sabías, deberías haberlo sabido. Yo no podés alegar, ay no, yo eso la verdad, uy, se modificó el código hace cuatro años, la verdad que no estudié las modificaciones del código, no sabía que esto había cambiado. Eso es mala práctica. Eso es mala práctica. Perdón, cuando se me fuera el señor por un momento ya va a ser buenísimo. Entonces muy bien lo que dice Leandro de que esta mala práctica no es solo el médico. Obviamente en la práctica es una realidad que vemos más juicio de mala práctica. Pero si Ivana, en el caso que yo les doy, ella controla y dice, no, pará, a ver, yo ahora tengo que pagarle al paciente que me reclama, le tengo que pagar a Florencia que me representó, pero si yo advierto que dentro de ese procedimiento tuve irregularidades, ¿por qué? Porque Florencia no cumplió mal, no cumplió bien, perdón, su responsabilidad como profesional es decir, no me defendió en debida forma porque dejó pasar el plazo y no ofreció pruebas, porque no contestó la demanda, entonces todo lo que decía el paciente quedó como cierto, como para darle ejemplos así desde mi lado. yo en este caso no cumplí con mi obligación de medios. ¿Qué significa? Medios es poner todas las herramientas, habilidades para la cual yo fui capacitada y estoy habilitada por el título profesional a hacerlo. ¿Por qué? Porque poniendo todo eso yo hago que, todo lo posible, ¿para qué? Para tratar de llegar a este resultado y decirte que Ivana gane ese juicio. Si yo dentro de todo ese procedimiento no aplico todas esas herramientas, ¿qué va a pasar? Y, obviamente que no voy a llegar a ese resultado porque voy a actuar mal, pero si yo aplico todo eso y no obstante el resultado no es el deseado, ¿por qué? Porque se comprobó que había responsabilidad de Ivana, por ejemplo. Porque en eso también, esto que yo le daba al ejemplo de este ABC, yo voy a ser abogada de Ivana pero no soy maga. Entonces si yo me junto con Ivana en el estudio y Ivana me dice ¿Vos sabés Florencia qué? Le digo Ivana, ¿tenés el consentimiento informado? O sea, ¿vos le explicaste a este paciente? ¿Vos tuviste el consentimiento de este paciente? No, la verdad que no, ya estábamos mal. Ivana, vos tenés la historia clínica del paciente que me saca una historia clínica toda desordenada, que no tiene cero información, eso ya le juega en contra a Ivana. Y Florencia la puede ayudar a un montón de cosas pero si Ivana no cumplió con sus obligaciones, Florencia no es maga. ¿Se entiende? Entonces ahí entra a jugar la responsabilidad de Ivana. Entonces, recapitulemos, obligaciones de resultado, el profesional se libera de responsabilidad, me preguntan si les va quedando algo en intintero, interrúmpanme. Las obligaciones de resultado, el profesional se libera de responsabilidad con el resultado. Es decir, si obtuvo ese resultado, no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque él obtuvo el resultado del cual estaba obligado a obtener. Es decir, en mi caso, si los profesionales de abogados tuviéramos responsabilidad de resultado, tendríamos que ganar todos los juicios. Porque la manera de garantizar, de cumplir nuestra responsabilidad sería ganando todos los juicios. Eso es imposible. Vamos al caso de ustedes. Ustedes pueden garantizar resultados. Es decir, ¿ustedes le pueden decir a ese paciente que viene con una patología? Decirle, no, vamos a lo inverso, yo voy al consultorio de Ivana. Yo tengo omnicomicosis, miren cómo les hablo técnicamente de los años que llevo dándole clases a ustedes. Y ella me puede decir, no, Ivana me puede decir, no, quédate tranquila, Florencia. Esto no lo, estos hongos en las uñas, yo te hago un tratamiento y no lo tenés más. Yo te lo resuelvo esto, quédate tranquila. Podría ser de medio, profesora. Podría ser de medio porque estamos aplicando las herramientas para que posiblemente pueda llegar a un resultado. Exactamente, pero se lo podés garantizar, ¿le podés garantizar a Florencia que nunca va a tener hongo en las uñas? No. No. ¿Por qué no? Porque a lo mejor yo voy y vos me haces todo el tratamiento como me tenés que hacer con respecto a esta patología. Y a, no sé, tomo algún ejemplo acá, a Paula le hacés el mismo tratamiento. A Paula a lo mejor se lo resolvés y nunca más tiene hongo en las uñas. Pero a Florencia no. ¿Por qué? Porque le voy a mi caso, yo patino, hago patín y el patinar hace que mi uña tenga un traumatismo. Entonces, sí o sí, como tengo ese traumatismo por el patín, sí o sí soy pasible de tener hongo en la uña. Entonces, así, ¿por qué ustedes no pueden tener una responsabilidad de, unas obligaciones de resultado? Porque depende de... También hay que ver la adherencia del paciente al tratamiento. Exactamente, Rosita. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar, por ejemplo, antepacientes, sí, vamos a suponer, yo vuelvo al ejemplo recién, Ivana me hace todo un tratamiento y me dice, Florencia, eso sí, acá es compromiso tuyo, vos tenés que todos los días ponerte esta crema. Todos los días tenés que tener este, o sea, es complemento en el consultorio y en el domicilio, vos tenés que hacer eso. Y yo soy un desastre, yo no me pongo nada, me pongo un día, dejo pasar ahí, esto que dice Rosita, cuando falla la intervención del paciente, y esto, este razonamiento que hace Rosita es importante también, porque a la hora de, por ejemplo, un juicio donde se está analizando la buena o mala práctica de un profesional médico, también se analiza si este daño que tuvo el paciente no fue por culpa del paciente. Porque en el caso de que haya sido por culpa del paciente, ahí se cae la responsabilidad del profesional médico. Y cuando, por ejemplo, hay culpa del paciente, y por ejemplo, cuando el paciente abandona un tratamiento. Entonces, el paciente abandona un tratamiento, sufre un daño y va y le reclama a Rosita. Entonces, Rosita, ¿cómo se va a defender? Probando, ¿sí? ¿Cómo va a hacer desvirtuar su responsabilidad? Y no entiendan desvirtuar como decir, a ver cómo me lavo las manos. Sino que yo voy a hacer valer que yo actúe bien como profesional y desvirtúo la responsabilidad y decir que no tengo responsabilidad. Porque Rosita va a probar que Rosita le explicó todo a su paciente, el paciente aceptó ese tratamiento, el paciente sabía que tenía que hacer un complemento a su domicilio, el paciente sabía que tenía que ver además otro profesional médico. Y todo eso está incluido, muy bien Leandro, en la historia clínica. Entonces, frente a eso, ¿sí? yo voy a probar que yo actúe conforme mi obligación de medios, es decir, hice todo lo que estaba a mi alcance como profesional y de cómo yo estaba capacitado, lo apliqué en ese paciente y que si ese paciente tuvo un daño, porque el daño está, el paciente lo está reclamando, ese daño está originado en la culpa del paciente. Entonces ahí se cae la responsabilidad porque yo como profesional actúe en debida, tremidamente. Acá el que falló, entre comillas, para que se entienda, fue el paciente porque por ejemplo abandonó un tratamiento. Entonces, vuelvo con esto, responsabilidades de medio en el caso de las cuestiones de salud es la regla, ¿sí? Las responsabilidades son de medios, ¿por qué? Porque yo no puedo garantizarle a ese paciente que lo voy a curar, que su patología no la va a tener más. Yo lo que voy a hacer es tratar de poner todos los medios para que eso ocurra, pero no se lo puedo garantizar. Y ojo con esto chicos porque a veces uno en el trato con el paciente comete esos errores de manera no dolosa, le voy a utilizar este término que a lo mejor ustedes lo han escuchado también. ¿Qué es doloso? ¿Tiene idea qué es el dolo? Hoy le nombré la culpa. ¿Qué es el dolo? ¿Han escuchado alguna vez hablar del dolo? Lo escuchamos pero no tengo idea lo que es. Bien, es importante que ustedes lo sepan. El dolo es la intención. Es decir, cuando yo quiero que ese paciente en este caso sufra un daño. Por lo general en las cuestiones de salud son menos los casos en donde encontramos que el profesional médico, hablo médico en general, el profesional de la salud actuó de manera dolosa. Muy bien Leandro, es la intención de causar un daño. En este caso es decir, yo quiero que esa persona, yo quiero que ese paciente sufre un daño. Entonces está la intención. En las cuestiones de salud son, les decía recién muy poco los casos donde encontramos que los profesionales de la salud actúan con dolos. Se supone que los profesionales de la salud por el contrario quieren mejorar y hacer todo para que ese paciente asistir y demás, para que ese paciente esté bien. Pero hoy yo les nombré la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo no tenga la intención de cometer ese daño, es decir, el dolo, yo actúo con culpa. Y la culpa se configura por tres elementos. Cualquiera de estos tres elementos me va a traer a mi aparejada la culpa. Hoy yo les nombré la impericia. Por eso recalco esto con el tema de las incumbencias. Y vuelvo a lo que estábamos hablando. Yo les decía, al tema de hablar de la impericia, como contrapartida, ¿qué es la pericia? Pericia, ¿qué es ser perito en algo? No se ve su cámara. A ver ahí. ¿Me ven ahí? Por lo menos me sale como que estaba conectada la cámara. ¿Se ve ahí? Pericia es la investigación lo que saca uno de algo. No sé cómo explicarlo. ¿Qué es ser perito en algo? Es como ser justiciero de algo, decir esto es así o pasó tal cosa por esto, por aquello. ¿Y por qué Vanina es saber decir? Porque ¿qué tengo yo? Y tengo los conocimientos para poder decir tal y tal cosa. Exactamente. Eso me ponen de como juegue tal cosa. Exactamente. La pericia, ustedes, pericia igual conocimiento. ¿Qué es lo que me da a mí ser perito en algo? En el caso de lo que dice Leandro, la incumbencia profesional que tengo, la pericia ustedes la van a tener en el conocimiento propio de todo lo que tiene que ver con la podología. Ustedes el día de mañana con su título, el título a ustedes los habilita, su pericia está en que ustedes tienen el conocimiento por tener ese título, ojo, hayan estudiado o no, hayan llevado bien la carrera y todo, el título a ustedes les da la pericia, es decir, el conocimiento sobre la profesión de podología. ¿Sobre la profesión de abogacía? No. Ustedes tienen el título de podólogo. Es lo mismo que yo digo, bueno, de los años que tengo dándole a los podólogos yo ya me puedo poner mi consultorio. No. Hago ejemplos banales pero para que se entienda. La única posibilidad de que yo tenga ese conocimiento no es por la experiencia que me da el haberle dado clase a los podólogos tantos años. No, el conocimiento me lo va a dar si yo estudio la carrera y me dan el título. Eso me da la pericia, eso es el conocimiento. Ser perito es tener conocimiento sobre un determinado arte, oficio o profesión. Como contrapartida la impericia es la falta de conocimiento. Y acuérdense lo que yo le decía hoy cuando le hablaba de las incumbencias. Yo las incumbencias me marca lo que yo puedo hacer y lo que no. Es decir, que si yo me voy a hacer algo que le compete a otro profesional, yo estoy haciendo intrusismo profesional. es decir, estoy haciendo cosas de la competencia de otro profesional. ¿Sí? Para eso. O sea, si yo que soy de otro profesional, es muy probable que yo prometa daños por interés. Se cortó el audio profesora, se cortó el audio en la última frase. En la última parte. Sí. A ver si ahí me escuchan bien. Les decía, la impericia es la falta de conocimiento. Si yo hoy les decía, la incumbencia marca lo que yo puedo hacer y lo que no. Es decir, que si yo me pongo a hacer algo que es de competencia o de incumbencia de otro profesional, yo estoy haciendo intrusismo profesional. Si yo me pongo a hacer algo de otro profesional y cometo un daño, ese daño va a estar por mi culpa, por ejemplo, por la impericia, por la falta de conocimiento. Y ojo con esto, de que muchas veces se cree que como yo como yo, esto que yo les decía, he estado tanto con los podólogos que yo ya sé cómo ellos trabajan. Entonces me puedo poner a hacer tranquilamente lo que hace el podólogo. Porque adquirí una experiencia. Vamos a suponer un ejemplo en concreto. Yo trabajo con María Isabel en su consultorio. Soy la secretaria. Y acá viene bien el ejemplo de los dos lados. Soy la secretaria de María Isabel. Es decir, le atiendo el teléfono, le coordinó los turnos y demás. Pero al estar tan en contacto con María Isabel y ver cómo ella atiende a sus pacientes, de hecho, ella en los ratos libres me dice, mirá, vos sabés que vino este paciente, yo te cuento, yo hago esto con esto, le aplico esto, con esto, sé que esto tiene que hacer, y voy aprendiendo desde la experiencia. Entonces un día digo, chao, ya fue, me voy a poner mi propio consultorio. Yo aprendí un montón con María Isabel. La práctica la tengo clarísima. ¿Para qué me importa el título? Si yo todo lo que aprendí, lo aprendí de la experiencia. Me capacité, hice un posgrado, pero hice el grado y el posgrado, porque no tengo un título de nada. Hice el grado y el posgrado con María Isabel. Aprendí todo. Me pongo a hacer todo lo que hace María Isabel. ¿Cuál es el gran el gran enojo que ustedes siempre tienen, y díganme si no, cuando ven esa belleza de pie? Y ven que esos que hacen belleza de pie hacen lo que hacen ustedes, por los cuales ustedes tuvieron todas las clases estudiando y están un sábado acá con Florencia que la está atormentando con todas estas cosas cuando podrían estar durmiendo ese día de tormenta. Y después ven que Pulanita les hace belleza de pie y les hace todo lo que ustedes en realidad están capacitados para hacer. ¿Eso no les da enojo? Porque dicen, ¿para qué estudié yo todo esto? Obviamente. Entonces, ese que ya hace belleza de pie, una cosa es hacer belleza de pie de hacer las uñas, de pintar, eso es otra cosa, pero si ya ese le arregla la uña encarnada, ese ya le da ese tratamiento, ahí ya estamos metiéndonos en cosas que no tienen que ver. Eso no es belleza de pie. Eso es incumbencia del profesional podólogo. Y yo estoy haciendo algo, esto que pone, eso es conocimiento empírico. Ese conocimiento empírico no me da a mí, ¿no? La capacidad y la habilidad y la habilitación para que yo... ¿Se puede comer un juicio? ¿Se puede porque si llega el estímulo al paciente o algo de eso? Exactamente. Entonces, vuelvo al ejemplo con María Isabel. Yo estoy actuando con impericia porque yo no tengo el conocimiento. El conocimiento ¿qué me lo da a mí? El título. El título. ¿Y qué pasa? Le pongo un ejemplo al inversa, porque ustedes se van a encontrar en la ley, y ahí vuelvo a mechar específicamente con los temas de que todo lo que estamos hablando está en la ley, pero fíjense que no soy técnica. Es decir, lean el artículo tanto, estudiénselo de memoria, sino que entiendan el sentido de todo esto. Van a ver la ley, la van a leer. Pero si ustedes entienden esto de manera general y le encuentran una lógica, cuando lean la ley no van a decir ¿qué es esto? Sino que por el contrario van a recordar, espero yo, que recuerden este ida y vuelta que estamos teniendo. Porque el derecho, es decir, esto que estamos estudiando es derecho, es lógica, es entender, es darse cuenta que decir, no, una ley, qué garrón, tenemos que estudiar eso. No, porque todas las situaciones están vinculadas con el derecho. Si yo lo entiendo de una manera práctica, no solo lo voy a entender, sino que lo voy a poder llevar de buena manera. Si yo lo estudio, de memoria, y sin entender nada, si no uso la lógica en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿por qué esto es importante que yo lo sepa? Y esto que ustedes hacen de llevarlo a la práctica es lo que ustedes tienen que hacer para entenderlo y para encontrarle justamente la aplicación práctica. Fíjense el ejemplo de recién. Una cosa es que yo me diga, bueno, como bien dijo Ivana, si yo me pongo a atender a un paciente y le causo un daño, yo voy a tener responsabilidad y la responsabilidad va a estar en que yo actúe con impericia, es decir, con falta de conocimiento. ¿Y por qué con falta de conocimiento? Pues yo no tengo el título, y el título es lo que a mí me da ese conocimiento. No el haber estado formándome con María Isabel, que obviamente voy a conocer la experiencia, porque a ver chicos, en una realidad, ustedes salen con el título. Y si ustedes no hacen un poco de práctica en sus universidades, en este momento de aprendizaje, ¿cuánto nos pasa? Y hablo en lo personal, yo creo que gracias a Dios tuve la posibilidad de tenerlo, y hasta el día de hoy tener a mi papá que me sigue enseñando la práctica. Pero ¿cuántos profesionales hay, y les hablo en el caso nuestro, que salen con el título de abogado y no saben ni siquiera dónde están tribunales? Porque lamentablemente falla la práctica. Es una cuestión de formación en la carrera. En todas las carreras, en la mayoría de las carreras, lamentablemente, les falta como ese, porque yo puedo manejar la teoría y saberme todo, y en mi caso estudiarme y saberme todas las leyes, los códigos, todo. Pero es necesario tener la práctica. Entonces, yo no es que estoy, y a ustedes les va a pasar, que necesitan todo esto que vinieron estudiando de manera teórica, decir, bueno, a ver, yo tengo que tener este conocimiento empíblico. Pero distinto que yo, lo tenga solamente y no tenga el título. ¿Sí? Como es el caso que yo le estoy diciendo que me puse recién con María Isabel. Pero él estaba diciendo el ejemplo contrario. Ah, eso, Iba, profesora. Está hablando de dos cosas distintas usted. Porque una cosa que no teniendo el conocimiento nosotros en la práctica aprendamos. Otra cosa que Isabel le dé la enseñanza a su secretaria. Está prohibido eso. No puede ella impartir su conocimiento. Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa si en este mismo ejemplo con María Isabel, María Isabel hoy tiene un día complicadísimo, tuvo un problema familiar, o no sé, tiene que hacer un trámite, María Isabel. Entonces me dice, Florencia, mira, para no cancelar los turnos de hoy, viste que yo te estuve contando cómo era el tema, viste que no es que te conté, sino que te estoy enseñando. hacete cargo hoy de mis pacientes porque no lo cancelemos, viene Vanina que se viene a atender, no la cancelemos Vanina, vos te animás, porque viste que yo te tuve... Sí, sí, es decir, María Isabel puede delegar sus funciones en otra persona que no esté habilitada, distinto que trabaje, María Isabel sea podóloga y yo también y trabajemos las dos en el consultorio, eso es otra cosa. Pero si Florencia es secretaria, no tiene el título de podóloga, ¿puede María Isabel derivar sus funciones, digamos, a personas que no estén habilitadas para eso? ¿Puede hacer eso que es lo que planteaba Gabriela? No, obviamente que no. No, no. Y eso específicamente está determinado en la 10.158, ¿sí? ¿Cuáles son las prohibiciones, ¿sí? Que es lo que no puede hacer el profesional podólogo, no puede derivar en personas, ¿sí? Sus funciones en personas que no estén habilitadas para eso. Este razonamiento que ustedes tienen que ir haciendo, ¿sí? Es decir, ir leyendo la ley, ir viendo todas estas cuestiones, pero a su vez entenderlas desde la práctica. Esto que ustedes van haciendo, sí, bueno, pero de este lado esto es una cosa, pero de la inversa como dijo Gabriela, yo como profesional no puedo decirle, vamos a suponer que esto es una cosa, el primer ejemplo es una cosa que decido yo como secretaria ir a abrirme un consultor, eso yo no lo puedo hacer y eso que ustedes ven que está haciendo Florencia, que no tiene el título y está ejerciendo de manera ilegal, ¿a dónde tengo que ir yo? ¿A dónde iría María Isabel a contar esta situación? Y al colegio de podólogos o al en el caso de nosotros que no tenemos un colegio todavía establecido bien, iría al ciprosa o alguna entidad en donde tenga que hacer una denuncia? Exactamente, ¿sí? Y este es el disparador, muy bien lo que contestó María Isabel, este es el disparador para aquellos como los que van a ejercer o viven acá en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, la importancia que tiene el colegio de podólogos y esto siempre hago hincapié porque también me ha pasado de encontrarme con situaciones que me dicen bueno, no, el colegio sigue, ¿qué función cumple el colegio? Y nos cobra la cuenta todos los meses y a quienes tenemos que pagar la matriz esa es como la imagen que ustedes tienen del colegio y no es esa la imagen que ustedes no debería ser esa la imagen que ustedes tienen del colegio, ustedes en esa institución no solo tienen que encontrar aquella institución en la que ustedes sí o sí, como les dije al principio, tienen que tramitar la matrícula. Eso sí o sí ya saben acá en provincia de Santa Fe que cuando yo tenga el título la matrícula que es provincial y en el caso de Santa Fe lo es a través del colegio de podólogos creado por esta ley 13.283 en realidad una ley anterior pero que con la 13.283 la deroga si ustedes focalícense en la 13.283 que crea el colegio de podólogos de la provincia de Santa Fe que en el caso de esta ley establece su domicilio en el colegio acá en la ciudad de Santa Fe y tiene dos circunscripciones Santa Fe y Rosario después ahí se van a fijar depende del departamento en el que ustedes son tienen que tratar con la primera circunscripción o con la segunda circunscripción qué es la importancia del colegio encontrar en esa institución es decir qué es lo que hace controlar si la matrícula es decir que sí o sí yo tengo que ir al colegio para matricularme y para poder ejercer la profesión es decir no solamente el título sino que el título y la matrícula y la matrícula ¿dónde? en el caso de la provincia de Santa Fe en el colegio insisto con esto porque por eso les preguntaba si había alumnos de otras localidades porque obviamente no es lo mismo entonces el colegio no es solo el que me va a cobrar la cuota y me va a cobrar la matrícula el colegio debe ser la institución en la que yo me sienta representado ¿qué significa esto? que si yo por ejemplo me encuentro en una situación donde yo sé que Florencia no es podóloga y está haciendo cosas que competen a la profesión de podología es decir está afectando está actuando de manera ilegal en el ejercicio de la profesión yo voy a poder ir al colegio a plantear esta situación y el colegio debe representarme y decir bueno no yo tengo como colegio que hacer algo ante la cantidad pública o privada para que esta situación no exista más entonces vean al colegio como el lugar en donde yo puedo ser escuchado como profesional ¿por qué? porque ustedes una vez que se matriculan forman parte del colegio ustedes son colegiados o sea son parte de ese colegio pueden ser parte el día de mañana por ejemplo como una autoridad misma de ese colegio porque ustedes pueden ser una vez matriculados personas para cubrir posibles cargos dentro del colegio y si no quieren ser digamos formar parte de autoridades dentro del colegio ustedes son colegiados o sea ustedes forman parte de ese colegio el hecho de pagar la matrícula ustedes los hace colegiados y tienen que encontrar en esa institución la representación de ustedes en el ejercicio de la profesión es decir ahí leo la pregunta ustedes no tienen que pensar que el colegio está solo para que nos cobre la cuota y yo sé esto se los digo una opinión personal en mi caso nosotros también los profesionales de abogados estamos colegiados tenemos un colegio de abogados y hay una realidad que nuestra profesión con esta situación particular de pandemia ha sido muy y sigue aún y estamos trabajando de una manera muy particular nos cuesta y nos seguirá costando el ejercicio de la profesión más en esta etapa de pandemia y nosotros encontramos en el colegio esa representación de que va y habla con las instituciones públicas y privadas y está haciendo toda una movida para que eso cambie nos hemos encontrado en situaciones donde ese colegio no tenía ninguna intervención no mejoraba nuestro ejercicio de la profesión entonces es importante que ustedes al colegio lo vean como esa institución de las que ustedes son parte porque ustedes al pagar la cuota del colegio son colegiados es decir forman parte del colegio esto implica que cuando el colegio hace una asamblea ustedes tienen que participar de esa asamblea ¿por qué les digo esto? profesora ahí voy muchas veces nos quejamos pero después no hacemos nada ¿y cuál es la manera de hacer cambiar las cosas? y participar por ejemplo de las asambleas porque en las asambleas en los colegios se toman las decisiones y si yo no participo de esa asamblea y después me quejo por las decisiones que tomaron y me decís bueno pero vos participaste vos te hiciste escuchar porque vos tenés vos y vos como colegiados entonces importante esto Vanina yo lo que quería saber yo soy de Paraná Entre Ríos por ahí hay un poco de falencias acá en Entre Ríos con el colegio podólogo por lo que tengo entendido en el caso que nos surja algo nosotros tenemos que buscar un profesional que nos defienda y el colegio de podólogos no nos da una solución acá en Entre Ríos ¿qué debemos hacer? ¿nosotros buscar un profesional de otra provincia ponerle a usted por decir o cómo podemos hacer para que nos defienda cuando te refería a profesional ¿a qué tipo de profesional? a un abogado por ejemplo si tenemos un problema legal a eso me refiero ¿un problema legal vinculado con un paciente? claro de lo que usted está hablando a ver hay casos que los mismos colegios tienen asesoría jurídica ¿sí? lo ideal es que dentro del mismo colegio ¿sí? o los colegiados puedan contar después vos podés tener la libre elección de decir bueno, a ver no, yo no quiero que me represente el abogado del colegio pero me parece que Vanina se refiere a que ella va y hace el reclamo en el colegio o hace las cosas y en el colegio no le dan la solución o no la apoyan a eso son dos cosas distintas esas situaciones se cambian porque ahí en el colegio quien toma las decisiones son las autoridades del colegio y ahí vuelvo con lo que les decía recién si nosotros tenemos un colegio con autoridades que no hacen nada no hablo del colegio que ustedes conozco no hablo de eso pero vamos a mi caso vamos a suponer esta situación excepcional que estamos viendo nosotros donde en realidad el colegio el que se tiene que poner las pilas es decir no, a ver hablo por mí de mi profesión no, a ver estamos trabajando remal no podemos ir a los juzgados todo, todo entonces a ver que el colegio actúe porque el colegio es quien nos representa si nosotros vemos que el colegio no hace ninguna reunión no busca buscar un cambio cuando sean las elecciones esos que están teniendo esa representación y uno los va a querer sacar de ahí porque no nos representan lo mismo es en el caso de ustedes si ustedes tienen un colegio pero que es la manera como es la manera de estar y participando esto que yo les digo si yo no voy a las asambleas se toman decisiones y después digo ay, ¿cómo? ¿qué? ¿resolvieron esto? y vos participaste tuviste la oportunidad de tener tu voz y tu voto y si vos no vas y no participás ahí después no podés pedir digamos porque hay muy yo lo digo esto con conocimiento de cada cosa no en el caso de ustedes sino en líneas generales porque para quejar nos quejamos todos pero para buscar cambiar las cosas es participar es meterse y buscar porque es fácil decir, nada nosotros no soy representada este colegio a ver, vos fuiste a la asamblea vos tomaste decisiones vos hiciste escuchar tu voz pusiste las quejas de que lo hiciste los planteos entonces ahí está la cuestión y igualmente cierro lo que le estaba diciendo a Vanina si ya no era su pregunta es importante que ustedes lo sepan también que los colegios por lo general también tienen la representación legal y jurídica de sus colegiados yo le doy un ejemplo del colegio de médicos frente a un caso de mala práctica ese colegio médico tiene un abogado propio que va a representar a esos médicos en el caso después que ustedes quieren decidir porque yo tengo un familiar o conozco y yo digo no quiero que me represente el abogado del colegio yo quiero pagarle a mi profesional porque yo prefiero que lo pueden hacer pero todas estas cosas ustedes las tienen que conocer como también conocer si ustedes que según lo tengo entendido del año anterior ustedes cuando pagan la matrícula y pagan la cuota eso también es pagar un seguro por mala práctica eso es importante también el tema del seguro porque en el caso de un reclamo de responsabilidad civil es decir que un paciente le quiera reclamar a ustedes que ese daño que le cometieron siempre que se que se resuelva que ustedes tenían responsabilidad civil es decir le está reclamando plata si ustedes tienen una cobertura de un seguro civil ese seguro va a poder cubrir numéricamente según la cobertura que tenga a qué me refiero si el daño reclamado es 10 y a mí el seguro me cubre 5 el seguro para los 5 y el resto lo voy a tener que pagar yo pero siempre es importante de hecho en cualquier trabajo ahora se está exigiendo el tema de contar con un seguro de responsabilidad civil y según lo que tenía entendido ustedes cuando pagan la cuota del colegio cuando vayan a pagar la cuota del colegio esa cuota incluye también el pago de un seguro todas estas cosas ustedes las tienen que conocer ¿y qué manera las conozco y participando activamente? si no yo no conozco no sé ¿Profesora? sí acá en Tucumán Rosita sí somos de Tucumán nosotros ajá Tucumán tiene un sistema provincial de salud llamado CIPROSA sí a su vez tenés los colegios de los profesionales acá solo da matrícula el CIPROSA ningún colegio de profesional lo que hace el colegio de profesionales que nosotros de podólogos no tenemos colegio de profesionales porque era una ONG con nombre de colegio y ahora está en toda la tratativa con esto de la pandemia se paró no hay un colegio que nuclea a los podólogos en Tucumán lo único que hacen los colegios aparte de la representación legal es la actualización del costo del servicio los honorarios profesionales solamente el área médica y todos sus derivados kinesiología enfermería etcétera y lo que hace el colegio es las presentaciones ante las obras sociales de sus afiliados nada más una de las cosas que se habla mucho acá en Tucumán es de competencia incumbencia e inherencia mi duda es qué diferencia hay en cada una de estas palabras en realidad son términos muy similares y que todo está vinculado tener incumbencia es tener la capacidad o la competencia eso te da la injerencia es decir la posibilidad de actuar porque tenés la potestad para hacerlo son términos o sea se puede decir sinónimos si se quiere incumbencia injerencia competencia en eso Rosita estamos hablando sobre lo mismo yo no recuerdo si fue en Tucumán pero me acuerdo que he tenido casos de alumnos de otras provincias que me decían yo no sé si no era Tucumán a lo mejor es eso el tema de o que tenían estas entidades como la que nombraste primero que se encargaba de la matrícula y el tema de poder obtener o sea independizarse a través del colegio es decir bueno que el colegio tenga la injerencia de poder ser el que ejerce el gobierno de la matrícula hasta que le sea una competencia propia que no la tenga que compartir con Ciprosa me dijiste no recuerdo cuál era la entidad si es el Ciprosa el Ciprosa depende del Ministerio de Salud claro ningún colegio ni el colegio médico ni el de quinesiólogos ni de enfermeros ni de odontólogos ninguno se puede desprender del Ciprosa el único que expende la matrícula es el Ciprosa y eso debe estar a lo mejor estipulado por ley por alguna ley especial y bueno la cuestión ahí es obtener y en estas cuestiones entran a jugar ustedes ustedes me refiero en que esto que pasó acá en Santa Fe no fue mágico chicos eso fue todo un movimiento que hicieron los podólogos tomando contacto con gente de la legislatura es decir legisladores de ese momento en donde les fueron a plantear la situación como ciudadanos y como profesionales y nosotros queremos una ley propia en el ejercicio de la profesión y acá sí o sí es el compromiso y el trabajo de ustedes como profesionales ojo no un trabajo fácil porque entiendo que en el caso de lo que está planteando Rosita debe haber intereses económicos de por medio de decir bueno antiprosa no le va a ir a tocar la matrícula porque al manejar todos los me imagino yo que al manejar todo el gobierno de la matrícula obviamente tiene el control sobre todo eso dentro de ese control hay una cuestión económica obviamente que el hecho de dejarla implica que si lo va a atender el colegio propio de podólogo ella no va a tener más injerencia sobre eso no va a poder tener participación y entre una de esas participaciones es la participación económica en una realidad que en esas cuestiones así me acuerdo no sé si fue Tucumán el caso pero una de las alumnas en su momento también me comentó que estaban detrás de porque tenían un contacto con gente de la legislatura de poder sacar una ley propia que por ejemplo derogue la participación en este caso le pongo ejemplo lo que plantea Rosita ya se aprobó una ley de la formación del colegio como colegio no profesional esa ley está desde marzo del año pasado está aprobada bien cuál es el problema que el Ciprosa por ley del de la provincia de la gobernación desde el ministerio de salud otorga las matrículas pero los colegios de profesionales son los que regulan los precios de las atenciones no los servicios claro sí eso es incumbencia del colegio qué competencia y qué incumbencia tiene cada uno o sea Ciprosa tiene la incumbencia de ejercer digamos el tema del gobierno de la matrícula es decir que eso que yo les decía hoy matrícula y habilita exacto el que me habilita dónde voy a ir al colegio no voy a ir a Ciprosa en el caso de Rosita que está en Tucumán pero yo si quiero saber cuál es el honorario mínimo establecido para las prestaciones de podología voy al colegio y el colegio en el caso de Rosita y acá en Santa Fe igual el colegio es el que determina el arancel mínimo ético para las prestaciones de ahí el profesional puede cobrar más si quiere obviamente que nunca menos por eso el colegio plantea este piso para que porque cobrar de menos también es actuar de manera desleal porque por una cuestión yo diría eso también es otra cuestión que ustedes se pueden encontrar el día de mañana y ustedes saben ah mira Florencia me comentaron que Florencia la consulta podológica por darle un ejemplo la está cobrando 500 cuando en realidad el arancel mínimo es 1000 ¿a dónde me voy a quejar? al colegio ¿qué debería hacer el colegio? Controlar si realmente es así que Florencia está cobrando menos de lo que el arancel ético estipulado por el colegio y por ejemplo multarla hacerle primero un llamado de atención a Florencia porque está cobrando menos de lo que está estipulado de manera ética como arancel y en el caso de eso puede iniciar todo un procedimiento de que si Florencia sigue en la misma actitud por ejemplo se la suspenda la matrícula a Florencia esa es la participación que ustedes tienen que encontrar en el colegio más allá de que el que nos cobra la y esta participación tiene que ser mutua es decir yo como colegiado voy y planteo la denuncia de esta situación y el colegio me representa haciendo la investigación correspondiente porque si yo me quedo aunque voy planteo denuncia y el colegio no hace nada ahí sí está fallando la representación del colegio y es esto que les digo cuando estemos en instancia de elegir por ejemplo quién va a estar en cabeza de ese colegio o sea quién va a presidir ese colegio y si yo sé que fulano nunca hace nada y yo voy y hablo y bueno si tengo la posibilidad y qué pasa a veces resulta que la participación de fulano es la única porque es la única lista fulano siempre se postula porque no hay otro que lo quiera agarrar porque también se van a encontrar ante esa situación chicos que a veces que el cambio lo tienen que obtener ustedes diciendo bueno a ver me voy a poner yo para representar el colegio porque a veces pasa eso siempre hay una única lista entonces siempre gana la misma ¿por qué? porque nadie quiere agarrar el tema entonces todas estas cosas son cuestiones prácticas que pasan en la realidad de ustedes dominicanmente no de todos los profesionales no es algo que solo por ahí esas complicaciones la ven solo ustedes nos pasa a todos nos pasa a todos pero lo importante es conocer y el conocer se los da esto de decir bueno tengo que estudiar esa ley que garrón no 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 me gusta nada bueno no no lo tomen de esa manera decir bueno a ver yo todas esas cosas las necesito saber porque el día de mañana por ejemplo me voy encontrando una situación de decir bueno che sé por ejemplo que alguien como decíamos recién que a ustedes les pasa mucho está haciendo se armó todo un consultorio todo de hecho ustedes si saben que tienen que hacer las cosas bien no solo tienen que tener título tienen que gestionar su matrícula tienen que habilitar su consultorio o sea tienen que cumplir un montón de cosas y ustedes hacen todo eso para estar dentro de la legalidad y hacer las cosas como deberían ser y se encuentran que otro por ejemplo está ejerciendo la profesión de manera ilegal porque no tiene el título porque no se matriculó porque a su vez no cumple las condiciones en su consultorio ustedes saben por ejemplo que es excepcional la ida a atender al paciente en un domicilio ¿está bien eso? que la ley específicamente determina aquí los voy a ubicar en donde ¿se entendió la pregunta? lo que les dije ¿puede repetir la pregunta? ¿cómo no? ustedes saben que el ejercicio de la podología se desarrolla excepcionalmente en el domicilio del paciente si nosotros vamos al artículo 50 hablando siempre de la provincia de Santa Fe recuerden esto que es importante que ustedes lo sepan estamos analizando la ley de Santa Fe si ustedes van al artículo 57 de la ley 13.283 dice el ejercicio de la podología se desarrollará en los siguientes ámbitos de actuación profesional entidades públicas o privadas ¿qué quiere decir? por ejemplo el día de mañana creo que acá en Santa Fe todavía no se estaba por hacer vamos a suponer acá nosotros tenemos el hospital Cuyen vamos a suponer que el hospital Cuyen habilita un consultorio podológico si hablo del hospital Cuyen estoy hablando de una entidad pública ¿sí? entonces yo si se hacen las cosas como deberían ser vamos a abrir dentro del hospital un cargo para que un podólogo cubra la atención podológica en ese consultorio que se abre en el hospital hay todo un concurso y sale elegida Vanina Vanina va a poder trabajar en ese consultorio dependiente del estado que estamos hablando de una entidad pública en ese consultorio podológico o en entidades privadas es decir un sanatorio por ejemplo una clínica que tenga dentro de su servicio un consultorio de podología ¿me siguen hasta ahí? bien perdón profe ¿qué ley dijo? eso está en la 13.283 en el artículo 57 dice el ejercicio de la podología se desarrollará en los siguientes ámbitos de actuación profesional entidades públicas o privadas esto que les explicaba recién por ejemplo en un hospital o en una clínica o en un sanatorio que se abra un consultorio podológico consultorios privados es decir en el caso de Vanina dice bueno yo me voy a armar mi consultorio tengo que cumplir todo un determinado protocolo me lo tienen que habilitar ¿sí? y fíjense el punto C dice domicilio del paciente cuando este se halle imposibilitado de concurrir a la consulta es decir es excepcional la atención en el domicilio a ver esto establece la ley vamos a lo como siempre les digo el derecho el derecho nos marca el deber ser es decir cómo deberían ser las cosas específicamente acá nos dice que el podólogo va a ir al domicilio del paciente cuando ese paciente por ejemplo es una persona mayor que no puede estar trasladándose al consultorio o al consultorio que está a nuestro consultorio o al consultorio que tenemos en un sanatorio en una clínica o en un hospital entonces excepcionalmente porque está imposibilitado yo voy al domicilio esto en la práctica pasa así o pasa que muchas veces se empieza trabajando a domicilio por una cuestión de que no es tan fácil tener el consultorio entonces vamos a la realidad chicos yo les tengo que decir cómo deberían ser las cosas cómo deberían ser las cosas que uno va al domicilio del paciente cuando ese paciente está imposibilitado concurrir a la consulta igualmente si ustedes me preguntan a mí qué significa imposibilitado concurrir a la consulta eso yo puedo estar imposibilitado concurrir si vamos y eso es lo que genera el derecho puede tener muchas interpretaciones yo puedo estar imposibilitado ir al consultorio porque por ejemplo tengo una nena chiquita y que qué hago con la nena chiquita la puedo llevar al consultorio entonces estoy imposibilitada por ir al consultorio fíjense que es un término muy ambiguo si se quiere uno piensa que en realidad hace referencia a este ejemplo que yo les daba primero a una incapacidad claro exacto Alejandra tengo una incapacidad no me puedo mover por mis propios medios necesito que el podólogo venga a mi domicilio eso es lo que dice la ley esto es como deberían ser las cosas llegamos a la realidad como dicen acá los chicos es una realidad que al principio uno arranca yendo a domicilio hasta que puede armarse y ponerse en el consultorio pero yo le estoy enseñando le estoy transmitiendo lo que dice la ley bueno la ley específicamente refiere a eso y a donde usted va a poder ejercer la podología o en consultorios públicos o privados o en entidades públicas o privadas en realidad en consultorios privados que cada uno habilite para ello o en domicilio de manera excepcional en el caso de que el paciente esté imposibilitado de hacer ¿se entendió eso? pero hoy con la pandemia hay muchos más pacientes imposibilitados totalmente y hoy encontramos por eso eso que dice Carolina es cierto también fíjense que igualmente esta parte del artículo presta a muchas interpretaciones porque fíjense que no dice imposibilitado por una incapacidad que le permite o que le determina no poder concurrir a la consulta claro los pacientes que son de riesgo tampoco pueden quizás exactamente ahí entra ahí se analiza la imposibilidad también esto que está diciendo Carolina es así a ver yo la imposibilidad puede estar dada por ejemplo en la pandemia que al ser una persona de riesgo yo lo tengo que ir a atender al domicilio ahí está la imposibilidad igual creo que todas estas cuestiones de la ley tienen mucho que ver con el criterio y el sentido de la responsabilidad de lo que estudiamos y lo que ejercemos porque yo que soy cosmetóloga hago depilación y hago belleza de pies mi criterio siempre es de mi parte porque una clienta porque hasta que yo me reciba de podóloga son clientas en cosmetología por ejemplo que me pregunta porque tiene un lunar con deformidad que no le gusta pero la dermatóloga le cobra muy caro y me pregunta a mí está en mí ejercer el criterio de decir no, sí o sí esto es con la dermatóloga yo a mí la podología me encanta y estoy ávida de poder empezar a desarrollarla pero yo no extraigo espícula no toco más es más me sirvió y me encanta porque he corregido mucho de lo que yo conozco en belleza de pies como por ejemplo el corte recto de la uña que antes me pedían sí a mí me gusta más cavadito con más formita ovalada y ahora tengo el conocimiento de poder decirle no, mirá te recomiendo para que conserves el canal unguiar y demás que lo cortes de manera recta uso la asepsia que antes no se usaba incluso puedo digamos hasta decir bueno yo hasta acá llego o si veo algo raro sugerir entonces a mí me sirvió de mucho entonces yo trabajo de belleza de pies pero trabajo con muchísimo criterio bueno pero este razonamiento que hace Alejandra es que en realidad tiene que ser para cualquier persona y en todas las profesiones en estas cuestiones y en todas las profesiones exactamente o sea ese es el razonamiento porque aparte fíjense lo que yo les decía al principio qué tranquilidad nos va a traer nosotros conocer todas estas cosas es decir insisto con esto estoy exenta Alejandra dice hoy se va tranquila también a clase dice bueno genial porque después me ponga a estudiar estos detalles ya estoy tranquila de que yo el día de mañana no voy a tener ningún reclamo no porque nadie está exento pero la tranquilidad que voy a tener de saber todo esto de decir bueno yo estoy Alejandra trabaja tranquila en qué sentido que sabe que así como dijo estoy ávida de poder hacer todo lo propio de la podología pero sé que no lo puedo hacer hasta que no termine la carrera y tenga el título y hasta que no me matricule y eso es lo que me gusta mucho de esta materia también porque me ayuda a tomar decisiones a tomarlas con conciencia ayer por ejemplo ayer por ejemplo tuve el caso de un muchacho que vino por durezas porque yo tengo en mi trabajo como una especie de promoción de las uñas de belleza de pies de corte de uña y durezas y fresado de talones ahora sobre todo que está buena la época porque todos empiezan a descalzarse entonces empiezan a arreglarse los pies y bueno y ya me estaba preguntando por unas durezas que para mí eran unas exostosis que ahora lo sé pero lo que me hizo sentir muy tranquila dije mira esto consultalo al médico entonces se lo expliqué muy sencillamente qué es lo que para mí podía hacer y para que se haga una radiografía y que el doctor le va a dejar más seguro de qué podía hacer con eso y me encanta porque me siento muy segura trabajando más que antes incluso la historia clínica que no lo hacía porque yo atendía a clientes donde les llenaba una ficha donde lo había atendido y que sencillamente lo había hecho pero hoy por hoy yo puedo tener más datos que a futuro me van a servir cuando yo ejerza la profesión porque ya voy a tener ciertos antecedentes y eso me encanta y eso no solo te da la particularidad de que te encanta y te da tranquilidad eso en realidad la tranquilidad ¿dónde está chicos? en el saber sí, totalmente por eso es que yo insistí en la introducción de esto decir bueno a ver no lo vean a esto como algo que yo tengo que pasar para rendir la materia de podología legal digo bueno voy a tener que estudiar la ley o voy a ver cómo la está no lo vean sino que veanlo como un poco lo que le está planteando Alejandra desde la experiencia de lo que le puedo decir yo desde mi humilde lugar de lo que veo por ahí después en el ejercicio de la profesión también no es lo mismo transitar esas situaciones ejercer la profesión de esa manera tranquila porque sé que estoy haciendo las cosas bien y esa tranquilidad en Alejandra lo plantea en que sabe las cosas porque si yo no las sé a las cosas y me mando a hacer cualquier cosa y después cómo se ha joder entonces esta posibilidad de conocer que le está dando la digamos de estar estudiando digamos y formándose como profesionales ustedes tienen la posibilidad porque hoy estamos acá y estamos transitando el cursado de la asignatura pero también está en el compromiso de ustedes de decir bueno yo después de esta clase me pongo a leer estudio conozco pero no para rendir la materia y ya está por un tema de rendir materia sino por un tema de que esto a mí me da la tranquilidad el día de mañana de que yo estoy haciendo las cosas bien porque conozco porque sé porque sé insisto con esto las incumbencias qué es lo que puedo hacer qué es lo que no puedo hacer hacerla y me olvidé el nombre de la chica que me lo planteó Ivana Ivana que decía esto de documentarlo de tener la tranquilidad de que yo estoy haciendo las cosas bien esto va a hacer que el día de mañana yo no tenga ningún reclamo y yo eso no se lo puedo garantizar al chico porque eso depende del paciente a lo mejor un día se levantó con un problema personal fue a atenderse al consultorio se lo digo se enojó porque se levantó mal y se la va a agarrar con Ivana y capaz le va y le plantea o va con Ivana no vamos a algún caso en extremo de decir que le inicie un juicio pero puede ir al colegio de podólogos y hacer una denuncia Ivana por ejemplo porque esa también es otra entonces ustedes la tranquilidad que van a tener es que estén haciendo las cosas bien y si hoy me preguntan a mí como abogada es una realidad chicos que como exigieron tantas injusticias y desigualdades en lo que tiene que ver con la relación médico hablo en general hablo de todo el equipo de salud y los pacientes y en esto yo insisto mucho también hoy estamos hablando como profesional pero ustedes también pónganse en lugar y en la posición de pacientes porque todos en algún momento ahora o en el futuro o con algún familiar son pacientes y nosotros queremos que nos atiendan bien nosotros queremos que nos hagan valer nuestros derechos cuántas veces lamentablemente nos hemos encontrado ante situaciones injustas vamos al ejemplo que ustedes estuvieron tratando la clase pasada con Silvia el tema de la historia clínica ¿cuántos hay que todavía hoy creen que esa historia clínica es en el caso de ustedes del podólogo? No esa historia clínica es del paciente que la tenga el podólogo en este caso porque es quien tiene que la obligación de guardar esa historia clínica porque es el depositario y el guardador de esa historia clínica pero no es el titular de la historia clínica por lo cual si yo voy a Ivana y le digo Ivana necesito que me des la historia clínica ¿qué es lo que primero va a pensar Ivana? uh, esta me va a hacer un reclamo no se la doy no, esta me va a salir con algún juicio no, no se la doy ¿está bien eso? ¿cuántas veces nos pasa que estamos a merced de las instituciones y no nos quieren dar la historia clínica? y no por esto por aquello o nos quieren cobrar a ver, una cosa que nos quieran cobrar la fotocopia eso sí lo dice la ley está bien pero de ningún lado te quieren dar la historia clínica y eso ustedes que ya tuvieron la clase con Silvia ¿sí? eso está bien eso es legal no eso no es legal porque la ley de derecho del paciente específicamente determina que la historia clínica es del paciente por lo cual si el paciente la requiere se la tienen que dar y se la tienen que dar de manera simple ¿sí? y no como lamentablemente pasa en la mayoría de los casos que hasta que no llega la orden de un juez a esa institución o a ese profesional para que dé la historia clínica no se la dan cuando en realidad con el solo pedido del paciente se la deberían dar y es más quizás el paciente necesita esa historia clínica para un tratamiento urgente o algo y se la complica le complican toda la vida sin necesidad totalmente pero por qué pero seamos sinceros también seamos sinceros hoy Alejandra Alejandra no planteaba el tema de su tranquilidad en toda esta cuestión de saber pero seamos sinceros nos vienen a pedir la historia clínica ¿qué es lo primero que nosotros vamos a pensar? sí, que te van a hacer un juicio podemos pensar eso pero si nosotros tenemos la tranquilidad como bien dijo Alejandra que hicimos las cosas bien podemos hacer tranquilamente sí, tomamos sí, le hace una copia y listo aparte no necesariamente como bien dijo Ivana no necesariamente es porque nos vayan a hacer algún reclamo pueden necesitar todo eso para poder seguir un tratamiento o por si tienen alguna interconculta porque están en todo su derecho simplemente porque tienen el derecho a guardar sus antecedentes médico, clínico de lo que sea porque uno los paga y uno pone el cuerpo y uno los hace entonces es lógico que sea de uno o sea que sea del paciente vuelvo con esto mucha gente desconoce la existencia de estos derechos a su vez el profesional muchas veces los desconoce y muchas veces a conciencia hace que el otro los desconoce también entonces a lo que iba también con esto es que existieron muchos cambios legislativos que buscan equilibrar la relación entre ese paciente y ese médico o lo general es la situación en donde ese profesional estaba acá y el paciente estaba acá entonces lo que decía ese profesional era la palabra santa lo que hacía ese profesional estaba siempre bien y en la realidad existieron muchos casos de daños a esos pacientes que quedaron en nada entonces lo que se busca ahora es equilibrar esa relación poner la atención en el paciente poner la atención en que ese paciente es el que toma las decisiones el médico o el equipo de salud le va a decir cuál es lo mejor para ese paciente pero ¿quién no termina en definitiva decidiendo? el paciente cosa que antes no ha pasado lo que pasa es que ahora justamente al haber más conocimiento y más internet los pacientes saben ahora lo que tienen que hacer ese fue el gran cambio ese fue el gran cambio de paradigma como decimos nosotros antes no lo sabían entonces no podían reclamar y por eso no nos daban historia clínica no nos daban nada ni en un privado ni en un público ¿por qué se creen ustedes que también están teniendo estas asignaturas? porque también la responsabilidad cambió a partir de todo eso la responsabilidad hoy es una realidad yo soy docente en algunos cursos en podología en enfermería en otras en otras especialidades médicas y es una realidad que muchos de los concurrentes digamos terminan diciendo uy al final es un carrón ejercer la profesión porque la verdad que tengo que estar y sí es una realidad que como cambiaron las cosas hoy también es una realidad que al estar puesta tanta la lupa y la atención en ese paciente reconociéndole de los derechos cosa que no está mal porque vuelvo a insistir con esto que le decía hoy estamos hablando como profesionales pero nosotros somos pacientes también sí por eso estamos en la misma exacto entonces ustedes van a querer que los atiendan bien que les reconozcan los derechos que le den la posibilidad de elegir que le respeten su decisión su autonomía cosa que antes no ocurría o si yo tengo una religión que no quiero recibir sangre como es el caso de los testigos de Jehová este profesional este equipo de salud tiene que respetar esa decisión tiene que respetar esa decisión si yo hoy tengo una enfermedad terminal y no quiero que se me prolongue artificialmente la vida yo puedo decidir no seguir con ese tratamiento y esa decisión se tiene que respetar pero también está la realidad que ese equipo de salud se tiene que poner a resguardo de eso porque seamos sinceros a los profesionales de la salud se los forma para que asistan a ese paciente para que lo ayuden en mejorar su calidad de vida entonces todo ese juramento hipocrático que hacen en cuanto a sanar y a buscar mejorar la calidad de vida muchas veces tiene que ceder ante la decisión de ese paciente y también tiene que estar de manifiesto por escrito exactamente frente a eso la tranquilidad es el tema del consentimiento informado es decir bueno yo respeté la voluntad del paciente yo le expliqué que la decisión de él podía traer aparejado un daño por ejemplo a su persona pero él decidió él aceptó lo contrario y eso está documentado documentado de una manera correcta porque también seamos sinceros no es el papelito que firmamos cuando vamos a una clínica que nos la da la parte administrativa y nosotros firmamos y no sabemos lo que estamos firmando eso no es el consentimiento informado como el consentimiento informado algo que yo también los torturo mucho en los exámenes es decir mucho uno tiene un chip lógico porque es como se practica lamentablemente como se da en la práctica pero uno identifica al consentimiento informado con el documento con el papel entonces yo veo que me pueden en los exámenes el consentimiento informado es el papel es el documento no eso no es el consentimiento informado es un formulario preestablecido no una autorización eso es como se materializa el consentimiento informado pero como es profe porque perdón yo trabajo en obra social y en muchas de las facturaciones de las cirugías hay consentimientos firmados por el paciente ¿cómo sería el podológico? no, no, no entiéndanme bien el consentimiento informado es la declaración de voluntad que hace ese paciente vamos a utilizar otro término es la expresión de voluntad es lo que manifiesta el paciente ahí le estoy diciendo distintas palabras para que vean que uno la puede armar sin necesidad de estudiarse la definición que establece la ley de memoria lo que ustedes tienen que entender es que el consentimiento informado es esa expresión es lo que dice es lo que declara el paciente luego de haber recibido en debida forma la información clara precisa completa de lo que es médicamente digamos aconsejable a su tratamiento a su patología ¿sí? y él decide si quiere hacerlo o no o sea el consentimiento informado es la decisión es la expresión de voluntad es la manifestación que hace el paciente ¿vamos ahí? claro pero me refería a nosotros por eso le digo lo que ustedes tienen como chip lógico es el documento el formulario el papel eso es como se materializa el consentimiento informado ¿sí? que no está mal pero ustedes dicen ¿qué es el consentimiento informado? el papel no eso es como se materializa como se puede llegar a documentar ese consentimiento yo voy a Alejandra al consultorio Alejandra me explica todo yo digo bueno Alejandra lo voy a hacer bueno ahí está me explico todo yo decido hacer ese tratamiento como complemento de eso Alejandra dice bueno yo voy a documentar que Florencia me está expresando su voluntad entonces voy a agarrar ese formulario lo completaré con los datos de Florencia cuanto más completo depende la patología sea ese formulario mejor porque aquí voy con los formularios estándar ¿qué hacemos? como clínica como institución hacemos todo el mismo formulario entonces lo mismo una operación de cadera que una operación de corazón que una atención mínima todos le mandamos el mismo consentimiento y eso no es ¿sí? porque eso en definitiva a ver lo real o lo que debería ser es que se dé esta esta situación de manera personal que el profesional médico sea el que le explique no el administrativo el médico el que le explique o sea el médico insisto habló de todo el equipo de salud estoy hablando de ustedes en el caso de ustedes que sean ustedes no la secretaria de ustedes la que les diga che firmame esto completame esta fichita que el consentimiento informado a lo mejor lo pueden hacer a través de la secretaria pero la que le tiene que explicar a este paciente todas esas particularidades son ustedes es un complemento el firmar este papel el procedimiento en sí tiene que estar en la explicación que ustedes le hagan a este paciente eso es lo que debería hacer insisto por eso perdón a lo que yo voy es nosotros nos tenemos que sentar a redactar eso ¿por qué? porque para no por eso uno se basa en que un formato más o menos establecido que certifica que ha recibido toda la información inherente al tratamiento de bla 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 que no también yo pondría que no se le dan las garantías de acuerdo al tratamiento post o al post tratamiento el paciente fue explicado de que el tratamiento no garantiza el resultado la patología sino el mejoramiento eso ustedes se van a dar cuenta también en el mismo ejercicio de la profesión lo que ustedes no caigan eso ya no hay algo no hay algo establecido sino que eso lo vamos a hacer nosotros lo hacemos nosotros perfecto y ustedes pueden tener un formulario estándar lo que sí les digo es que no caigan en el error de muchos en quedarse tranquilo con ese formulario entonces te viene un pie diabético un pie complicado que vos sabes que necesita ese paciente necesita una aplicación más profunda que a lo mejor un pie que no lo tiene no tiene esa patología entonces a eso voy no se queden con que el consentimiento informado es el papel o el formulario consentimiento informado en papel y el formulario es en definitiva cómo se materializa cómo ustedes lo documentan pero ustedes tienen que esa tranquilidad que hablaba Alejandra la tienen que tener que a ese paciente le explicaron que ese paciente entendió porque esa es otra a veces ustedes le explican todo le hablan al paciente le hablan de manera tan técnica que no es tan mal que hablan de manera técnica ustedes se están formando de manera científica o sea ustedes tienen que tener el conocimiento científico pero también bájenselo a la realidad es lo mismo que yo y me haya venido a las 10 de la mañana y le digo bueno chicos yo soy abogada bueno vamos a empezar a ver la ley 1383 bueno la ley 1383 contadés 65 artículos de los cuales bueno el primero y le hablo así listo bueno terminamos ustedes no entendieron nada en cambio si lo hacen al revés bueno la ley y hacen de manera técnica pero bajándosela a la realidad para que el otro lo entienda con esto es exactamente lo mismo ustedes hablen técnicamente porque ustedes para eso están estudiando pero después decodifiquen eso técnico para que el paciente lo entienda porque esta es otra si usted le habla de una manera que no entendió nada y el paciente es muy probable que te diga ajá bueno sí porque pasa eso y en definitiva no entendió nada profe en la clase anterior la otra profesora nos había dicho que generalmente también en nuestra práctica el consentimiento informado es verbal y que con nosotros reflejarlo en la historia clínica que el paciente verbalmente nos dio su autorización era suficiente en el caso de ustedes depende insisto con el tema de qué tipo de paciente con qué patología a lo mejor preexistente eso se lo va a dar la práctica yo lo que insisto es que ustedes no se queden con digamos con un mecanismo estándar para todo ustedes a lo mejor se van a encontrar qué pasa por ejemplo con el caso de los menores vieron el tema de los menores con Silvia vieron cómo cambió todo eso porque esta es otra también dentro de este cambio que estamos hablando hoy de paradigma importante en cuanto a la relación profesional de la salud con el paciente qué pasaba antes el menor era menor hasta los 18 años es decir que si hasta esa edad no me venía con el padre yo no podía hacer nada el padre el que a mí el padre madre tutor o curador era el que a mí me daba la autorización hoy eso cambió chicos ustedes saben eso sí nos explicaron en la clase anterior que el paciente puede decidir si quiere o no hacer el tratamiento en la medida en que entienda lo que le estamos haciendo tienen que tener en cuenta que en cuanto a los menores hay una distinción siempre se sigue siendo menor hasta los 18 años eso es así pero dentro de los menores tenemos dos categorías de menores de 13 a 16 y de 16 a 18 eso lo vieron si nos explicaron en la clase anterior eso bien eso es importante porque eso es un gran cambio y ustedes se pueden encontrar con un menor de 16 años que va a su consultorio de 17 años que va a su consultorio y ese menor tiene que ser atendido sin necesidad de que vaya el padre porque para que las cuestiones de la salud del cuidado de su propio cuerpo la ley lo considera adulto entonces a partir de los 16 años si bien sigue siendo menor porque es menor hasta los 18 para cuestiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo como puede ser ir a una atención podológica ese menor de 16 años de 16 a 18 decide él o sea que no va a ir el padre no va a ir el tutor puede ir tranquilamente el adolescente si se quiere que la ley lo considera un menor adulto para la decisión del cuidado de su propio cuerpo esos cambios son importantes y usted usted lo se cortó se cortó se cortó podemos avisar a Rosario por el chat a ver puede que la profesora se haya quedado sin conexión probable o justo se cumplieron las dos horas será por dos horas nomás ah puede ser no porque si hubiese caído la página para todos ah bueno charlemos entre nosotros chicos no extrañan la facultad yo tendría que estar saliendo para la cervecería hasta ahora festejar ay feliz cumpleaños feliz cumple Rosita feliz cumple Rosita acá estamos feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Rosita se va a pasar todo esto y vamos a tomar allá hola pequeña y tenemos la cervecería cerca de la facultad chica hay que aprovechar muchísimas gracias hola encima Rosita todos los saludos me llegan por whatsapp tíralo un beso tíralo un beso tíralo un beso Rosita que grande que está tu hija mire a lo grande que está bombona esa es la que esa es la que esa es la que iba a la facultad esa es la que iba a la facultad la que está haciendo macana mire mira lo que está vamos a poner otra vez yo estaba empezando picada feliz cumple Rosita feliz cumple muchas gracias mi vida te mando un picote los chicos de Jujuy hay algunos porque hoy no se anunciaron como andan Silvia entró y se le cayó la conexión si no podía Silvia estaba re mal no no puedo no podía conectar decime ¿tienen alguna noticia de poder viajar o algo? nada no hay transporte no hay nada en práctico me mandaron a mí un mail diciendo que entre ríos o sea Santa Fe no autoriza el ingreso de larga distancia entre río y Tucumán estaba en tratativa pero si Santa Fe no permite el ingreso no pueden hacer el tramo solamente van a poder habilitar Tucumán Córdoba cuando Tucumán habilite Rosita yo viajo a Paraná dos veces por semana y está bien sacaron todos los controles a partir de esta semana quedó alguna duda de lo que hablamos de lo que se arregle lo último creo que antes se cortara es el tema de los menores del consentimiento informado con el tema de los menores pero eso ya sí eso ustedes ya lo lo vieron con Silvia y les quedó claro y eso lo tienen que tener presente para para cuando cuando vean este tema acordarse cómo cambió el tema del tratamiento con los menores eso ya lo vieron así que en eso no no insisto pero ustedes ya lo tienen claro eso bien para ordenarnos con todo lo que estuvimos viendo como una ayudita a memoria acuérdense tema incumbencia ver el artículo 8 de la ley que les dije eso ustedes repasen todos esos puntos que estuvimos charlando y en la 13.283 hoy yo les dije que esta nueva ley les traía una nueva incumbencia que no está estipulada en ese artículo 8 que les nombré recién y saben de qué se trata que de hecho después la universidad junto con el colegio suele hacer cursos de de posgrado en relación a esta nueva incumbencia que es lo que ustedes pueden hacer ahora estoy hablando insisto provincia de Santa Fe porque esta ley les trajo una nueva incumbencia ¿tienen idea? anestesia fíjense el 69 compete con exclusividad al ejercicio de la podología todas aquellas prácticas para el cual ha capacitado el podólogo en su formación profesional fíjense el tema de lo que hablábamos hoy del título y las incumbencias de conformidad a las incumbencias de su título otorgado por la autoridad educativa competente utilizando la instrumental y aparatología adecuada a sus funciones además podrá aplicar e indicar fármacos de venta libre y anestésicos locales autorizados por la farmacopea nacional esa incumbencia no estaba en relación a lo que tiene que ver con el tema de los anestésicos locales no estaba incorporada en la ley anterior en la 10.158 por lo cual esta nueva ley que refiere a toda la creación del colegio de podólogos a su vez determina una nueva incumbencia ¿se escucha bien? o sale todo cortado me dicen ¿dónde está esa nueva incumbencia profe? en el artículo 69 de la ley 13.283 específicamente requiere página 41 del apunte ahí está ahí está entonces para orientarlos y ordenarlos ¿sí? tema incumbencia vean el artículo 8 yo les digo artículo para que ustedes se ordenen después recuerden lo que les dice con respecto al artículo el 8 y el 69 el 8 de la 10.158 y el 69 de la 13.283 pero más allá de eso más allá de eso del artículo y del número de más repasen ustedes y conozcan ¿sí? este tema de la incumbencia porque es un poco donde hicimos hincapié en la clase de hoy decir bueno lo que me marca a mí donde yo como profesional ¿qué es lo que puedo hacer? ¿se corta? ¿está? ¿me escucha? si no se escucha oigo me escriben ahí yo lo leo bien entonces tema incumbencia tener en cuenta eso tema matrícula ¿sí? importante tener en cuenta que qué es lo que me permite a mí el ejercicio ¿cómo puedo yo ejercer la la profesión de podología? teniendo el título y obteniendo la matrícula en el caso de Santa Fe la provincia de Santa Fe el gobierno de la matrícula es decir quien me va a otorgar a mí la matrícula y el que va a controlar toda esa matrícula es el colegio de podólogos digo acá en Santa Fe pues bueno ya estuvimos comentando situaciones de otras provincias entonces importante hacer hincapié en el tema de la matrícula ¿sí? que yo no puedo ejercer la profesión si no tengo el título y la matrícula que en principio lo que dice la ley recuerden esto que yo voy a poder ejercer esa profesión en entidades públicas o privadas en mi consultorio o lo que hablábamos este tema del domicilio del paciente ¿se acuerdan de eso? los estoy orientando en el tema de de los temas que estuvimos hablando para que se hagan un cronograma en qué cuestiones repasar recuerden de la atención del paciente en domicilio por resguardo hay que tener algo por escrito que no nos pueda digamos traer algún incómodo ¿cómo podemos tener nosotros algo que nos exima de alguna responsabilidad? yo pensé que lo que dice el artículo es que esté imposibilitado de concurrir eso es una cuestión que un concepto lo que nosotros llamamos en derecho un concepto jurídico indeterminado o sea qué es lo que nos presenta la imposibilidad en principio uno cree que es porque bueno tiene una incapacidad de concurrir por ejemplo con una afección física pero hoy hablamos del tema de la pandemia de que hoy una persona de riesgo está imposibilitado de concurrir también eso es por si hay una denuncia sí puede pasar siempre que vos puedas siempre que vos puedas y en este caso también podrás ser el paciente el que te salga digamos a probar de que él estaba imposibilitado en ese momento y por eso vos querés concurrir a su domicilio recordar el tema de las obligaciones de medios y de resultados ¿esto se entendió? ¿quién me está preguntando? Yo Victoria a mí no me quedó claro el tema de consentimiento informado bien el tema de si tenemos si tenemos que tener el formulario impreso de dónde lo sacamos y cómo lo adaptamos a las necesidades nuestras porque hay un montón de párrafos dando vuelta y la verdad que yo no lo entendí bien ahí vamos a hacer una una ABC también en el caso de ustedes el A es como lo que le dijo Silvia por el tipo de atención que ustedes tienen con los pacientes siempre es importante llevar dentro de esas fichas digamos que forman parte de la historia clínica esa primera entrevista que ustedes tienen con el paciente donde le toman su gato conoce la historia del paciente médicamente digamos los antecedentes dejar asentados ustedes le explicar al paciente como bien le dijo Silvia verbalmente yo lo que les sugiero es que frente a situaciones con pacientes que por ahí sean pacientes más complicados porque por ejemplo vienen son pacientes que vienen derivados de los médicos por alguna atención médica en particular o son pacientes que tienen alguna etiología persistente como es el tema de la diabetes en esos casos sí dejarlo hacer como un formulario digamos propio para ese paciente que no era mal insisto creo que Alejandro lo decía el tema del formulario estándar lo que digo es que no se queden con que hacemos todo para todo lo mismo porque ustedes se van a encontrar en una situación como por ahí y eso se los va a dar el ejercicio de la práctica chicos ustedes van a poder ver que mejor algún paciente viene con alguna complicación insisto con el tema de los menores en este caso así saber digamos que se trata de un menor que por la edad que tiene y si es mayor de 16 el consentimiento lo prestó él o sea todos los conocimientos a veces hablar sobre estas cuestiones de dejarlo que sea escrito en la historia clínica ya marca una diferencia de que no se diga nada no se manifieste ¿se entiende eso? es ponernos a resguardo en ese sentido pero tampoco es que ustedes la propia situación que van a tener con el paciente requieren todo un formulario todo si encuentran la situación que por ejemplo es un paciente derivado de otro profesional o como lo veíamos el ejemplo de que hacían en coordinación con otro médico otro tratamiento eso mientras más lo puedan dejar asentado en la historia clínica y a su vez el paciente conoce de que eso que ustedes le van a hacer es por una indicación de otro médico eso también lo pueden dejar expresado en el consentimiento también y eso se los da la práctica digamos pero la sería lo que les dijo Silvia ¿sí? manejarlo verbalmente y anotarlo en la historia clínica y lo que yo les digo tiene que ver con depende cada paciente por la patología o si es un paciente que viene por derivación y demás a lo mejor hacer algo aparte hacer algo por escrito hacer ese formulario y el C tiene que ver con que no 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 hagan todo de la misma manera o sea no entren en esa de decir bueno hago todo un formulario hago todo para lo mismo sino que manejen esto de poder decir bueno frente a esta situación yo voy a hacer esto diferente no se asusten en completar cosas porque porque las puede ayudar el día de mañana ¿se entendió? Sí profe y una consultita más bien por ejemplo si el manifiesto es verbal y yo lo anoto en la historia clínica ¿me sirve que el paciente me firme con un número de documento y una aclaración en la historia clínica si yo lo hago firmar o que tomó conocimiento algo así? En esas cuestiones así obviamente que si está la conformidad manifiesta del paciente con la firma mucho mejor porque si yo pongo le expliqué a Alejandra que le expliqué cuál iba a ser el tratamiento ella lo entendió y lo aceptó eso vos lo ponés en la historia clínica pero digamos lo estás manifestando vos pero yo y ella lo puede decir claro ella puede decir claro por eso lo puede negar pero si lo firma pero también ustedes lo van a ver de ida y vuelta con el paciente porque a lo mejor si ustedes ven que al paciente no le cae muy en gracia que tenga que firmar porque dice bueno a ver pará porque también pónganse en el lugar del paciente y se dice bueno firmame y vos decís eso por eso es tan importante que ustedes entiendan más que el documento en sí que está bueno que ustedes piensen bueno a ver cómo yo me pongo el resguardo porque esta es la idea que ustedes manejen la técnica lógica y se pongan en el lugar del paciente y piensen que es lo mejor que yo me tome el tiempo de explicarle de decirle bueno mira esto es así esto que yo te explico verbalmente lo voy a dejar documentado en tu historia clínica si vos estás de acuerdo y lo querés firmar porque esto que yo te estoy diciendo es lo mismo que estoy poniendo acá por lo cual así como vos me estás diciendo en palabras si lo quiero hacer yo si vos no tenés inconveniente le pido que lo firme a esto mismo se entiende si uno maneja con esa con esa técnica de con esa es como decirles táctica y tener tacto con el otro de no decirle porque si nosotros llegamos a un lugar y dicen bueno firmame esto acá uno ya dice bueno pará a ver por qué tengo que firmar y qué es lo que voy a firmar explícamelo distinto es que ustedes con el paciente se tomen el tiempo le expliquen todo eso que ustedes manejan en el ejercicio de hacerlo verbal y decirle mira yo esto lo voy a sentar en tu historia clínica y si vos estás de acuerdo y me lo querés firmar así como me estás diciendo estás expresando tu voluntad de manera verbal la idea sería si vos lo firmás acá expresando de la misma forma pero por medio de la firma ¿se entiende? y eso se maneja con una táctica que no le puede busca no generar una reacción de decir bueno por qué me está mandando que firme esto igualmente vos se lo explicaste bien y el paciente lo entendió ¿se entendió? sí profe entonces se puede decir que las leyes 10-158 y 3-2-80 son las que regulan más específicamente estas dos leyes lo que pasa es que les vola 10-152 10-158 perdón una ley 10 una ley 10 una ley que lleva un poquito más de años desde el año 1987 en el 2012 si no me equivoco se los digo enseguida exactamente en el 2012 se dicta la 13-283 que deroga algunos artículos de la 10-58 de la 10-158 ¿sí? y específicamente regula el ejercicio de la profesión de podología la creación del colegio este artículo que habla sobre estas nuevas incumbencias que la nombré recién en el 39 entonces ahí 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 donde está el anestesio en esa nueva incumbencia está la del el tema del anestesio exactamente la 3-283 entonces contesto lo de Pau importante e insisto que lo sean claro con respecto a los profesionales puede haber obligaciones de medios o de resultados ¿sí? de medios nosotros los que tenemos obligaciones de medios nos liberamos de responsabilidad probando digamos que hicimos todo o aplicamos todos los medios para los que están visitados y que nos visitan se cortan todo cortado todo cortado espérenme que voy a parar el video a ver si es mejor ¿ahí se escucha mejor? no no se escucha mejor si no se sacó la cámara pruebe ponerse los auriculares profe bueno un segundito ¿se escucha ahí? ¿se escucha ahí un poco? sí se escucha bien bueno ahí me puse los auriculares díganme si me escuchan bien bueno bien profe lo de medios lo de medios de medios y de resultados sí pueden repetir esa parte para generar resultados ¿era así? el profesional que tiene responsabilidad de resultado se libera ¿sí? obteniendo ese resultado es decir sí o sí tiene que en su profesión obtener ese resultado son muy pocos los casos vamos a suponer un arquitecto que determina hacer una determinada o sea que se compromete a hacer una determinada casa con ciertas particularidades y demás tiene que hacerlo conforme eso que se obligó o sea el resultado está en esa caja conforme el testículo ¿entienden? en el caso de ustedes nunca van a poder garantizar un resultado porque ese resultado no depende solo de ustedes entonces en el caso de ustedes siempre sus obligaciones son de medios y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta hasta cuando hablan con el paciente y le explican las cosas de no determinar esto y decir bueno no yo te voy a curar tranquila que se te va a ir eso es estar garantizando resultados y ustedes no pueden garantizar resultados ¿sí? les digo algo siendo que se está complicando el tema del dictado igualmente estamos dentro del tiempo de lo que cursamos de lo que teníamos que dar ustedes creo que ahí le pusieron en el chat no vi quién escribió no sé si fue Rosario quien les puso que ustedes después van a tener un trabajo un práctico que es acá creo que buscó lo que le pusieron en un segundo hola chicos recuerden que luego de terminar la clase de Podología Ler tienen el seminario sí a mí también y entré y me sacó de nuevo pará pará ustedes después van a tener en el entorno ¿me escuchan ahí? sí sí eso queríamos saber cómo tenemos que regularizar y el práctico bueno ustedes van a tener un trabajo para regularizar es un trabajo que eso ya está que entiendo que Rosario en algún momento ya se les va a subir pero hoy lo que la clase de hoy van a tener ¿vuelve a escuchar mal? ahora no a ver ahí no bueno decía que de la clase de hoy van a tener un práctico que es lo que nosotros llamamos una auto evaluación pero no es un examen yo se los preparé de una manera de que ustedes viendo el material y teniendo en cuenta lo que estuvimos hablando en esta clase es un verdadero y falso o sea ustedes tienen que contestar estas premisas si son verdaderas o son falsas eso les va a servir chicos para orientarse en cuáles son los temas en los que ustedes tienen hincapié que estudiar por ejemplo se les va a preguntar de qué es lo necesario para ejercer la podología este tema que hablamos de recién si nuestras obligaciones son de medio o de resultado ¿sí? ¿ahí se escucha? ¿me escucharon o no? sí, sí, sí bien entonces la idea lo que yo les sugiero es ármense como digamos la guía de lo que estuvimos hablando hoy el tema de la importancia de conocer las incumbencias ¿sí? el tema de qué es una obligación de medio qué es una obligación de resultado saber quién en el caso de la provincia de Santa Fe maneja el tema de las matrículas ¿sí? todo este tema del colegio ¿cuáles son? ¿qué es lo que está prohibido para ustedes? acuérdense esto de delegar funciones en personas que no estén habilitadas todos estos ítems que tuvimos hablando en la clase de hoy después ustedes lo van a ver reflejado en esas premisas que yo les armé para que ustedes contesten como verdadero y falso yo les sugiero que hagan un repaso de lo que estuvimos charlando y después lo hagan al práctico van a marcar y eso les va a servir de guía a la hora de repasar y volver a leer los contenidos ¿se entendió este ahí? ¿eso se hace hoy? sí el trabajo va a estar subido si es que no está subido hoy porque es un trabajo después de la clase de hoy sí, háganlo digamos tómenlo como una autoevaluación no se escucha nada está todo en su contado salió lo que usted explicó no sé el internet evidentemente todos tenemos estamos teniendo problemas sí yo ahí la verdad que no ahí me escuchan sí, se está escuchando bien a lo mejor Victoria es la conexión puede ser sí entiendo entiendo profe pero eso ¿qué tiempo tenemos? porque justo yo hoy me pude conectar en el último ratito no escuché toda la clase no chico eso es un práctico a ver no es algo que tienen que no, no yo justamente lo que les digo es que vean de hacerlo a conciencia si se quiere repasando los temas para que les sirva a ustedes como una autoevaluación ¿sí? como que les sirva para 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 manejar primero para que los voy a orientar en los temas que por ahí me interesa que hagan hincapié que sepan ¿entiendes? sí ¿qué tiempo tiene? ¿una semana? ¿un día? eso desconozco si ya Rosario lo subió o lo va a subir después de la clase pero no es algo que va a dar una nota para algo en particular no, no se preocupen por eso es un práctico que tienen que hacer obviamente pero que yo les voy a ir bien profe la clase anterior nos dijeron o lo que yo entendí de que podíamos promocionar para no rendir final ahí voy ahí voy Vanina con eso entonces ¿entendió lo del práctico de hoy? de que va a estar digamos después de la clase de hoy bien con lo que me preguntaba Vanina va a estar la posibilidad de promocionar la materia ¿qué quiere decir esto? se va a armar ¿me escuchan ahí? sí, había algún micrófono abierto seguro ah, sí me estoy diciendo que lo subiancen porque mientras no se escucha nada cierren los micrófonos chicas es un loco chicas esto si no filman es un loco el dictado ¿ahí me escuchan? ahí sí dice sí va a estar la posibilidad de promocionar la materia es decir de que va a haber una instancia en la que se va a armar un examen que si ustedes a ese examen entiendo yo lo aprueban con siete o más ya vamos a después establecer las pautas ustedes van a promocionar la materia esto que significa que no van a tener que después rendir el examen final o sea ya va a estar aprobada la materia por eso les insisto en que repasen lo que estuvimos hablando repasen lo que vieron con Silvia el práctico de hoy yo se los hice así a propósito digamos por llamar de alguna manera para que ustedes tengan en cuenta los temas que nosotros como cátedra nos interesa que ustedes sepan fíjense que yo les estoy haciendo hincapié en el tema de la incumbencia en el tema de saberlo de la matrícula yo les hago esa guía digamos para que ustedes sepan en qué cuestiones puntualizar porque obviamente que el tema del examen para promocionar la materia va a estar orientada a esas cosas chicos entonces si tienen la posibilidad de promocionarlo también tengan en cuenta de a ver eso depende de cada uno y también es una realidad que esta modalidad que se nos corta que nos escucha y no nos hace muy fácil la cuestión pero por lo menos como para que ustedes hayan aprovechado las dos clases hagan los prácticos o el práctico de hoy a conciencia que quiere decir bueno lean recuerden esto que les dije no estudien de memoria y tengan un conocimiento general entendiéndolo de manera práctica pero si fueron anotando por ahí los temas en los que yo estoy haciendo hincapié y a su vez tienen en cuenta los temas en los que hago hincapié en el verdadero y falso eso les va a servir de guía porque va a ser digamos orientado a esos temas el examen para promocionarlo ¿entendió? Perfecto profesora una preguntita el práctico que está ahora ¿es solamente de la clase de hoy o es de las dos clases? yo no sé no tengo ese detalle con Rosario pero para que ustedes entiendan el práctico que es un verdadero y falso eso es un práctico como si fuera una autoevaluación de la clase de hoy y que como les dije recién les va a servir como una base de cuáles son los temas que ustedes tienen que hacer hincapié para estudiar para repasar manteniendo en cuenta la posibilidad de este examen que les va a poder servir para promocionar la materia eso por un lado después ustedes van a tener otro práctico si es que no lo subió Rosario todavía lo va a subir en breve entiendo yo que es para regularizar eso es otra cosa regularizar es quedar como alumno regular ¿sí? haciendo el práctico que es un práctico que se encargó de armar Silvia ¿sí? y que si no está subido en breve seguramente va a estar y lo de hoy es como una autoevaluación es decir bueno a ver de toda la clase de hoy de los temas que estuvimos hablando lo repaso un poco y después lo hago a conciencia para ver cómo estoy en esos temas y eso me va a dar una base ¿sí? para lo que va a ser el examen que se va a presentar para promocionar que obviamente va a estar orientado en los temas en que estuvimos hablando y haciendo hincapié ¿se entendió? Perfecto, gracias Bárbara ¿Alguna otra pregunta chicos? ¿En qué fecha sería este examen? Sí, va a estar programado para este año entiendo eso todavía la fecha no está esos son todos detalles que yo tengo que tenemos que coordinar la cátedra con la con la coordinación ¿sí? pero bueno es la primera vez que hacemos en función de de las particularidades del año y la esta nueva modalidad es la primera vez que hacemos promocionar la materia pero ya ya van a conocer los detalles en breve Profesora una consulta en la clase anterior cuando estuvimos con la otra profesora ella también nos dijo que iban a bajar un trabajo para realizar eso y no no lo han bajado Ese trabajo ya está y seguramente Rosario se los va a subir en cualquier momento ese trabajo que vos decís Ivana Ivana creo que te llamé los dos nombres es para regularizar para regularizar la materia ¿se entendió? Hola hola a todos hola Flor chicos hola Eben ¿cómo andan? por las dudas porque Rosario también estaba superando porque Rosario estaba pero está como sin conexión por eso yo les quería comentar por este tema del trabajo que sí que ya está subida la autoavaluación para que la puedan hacer así que quédense tranquilos en eso y que ahora quédense porque tienen el seminario de práctica ¿sí? Buenísimo gracias Evelyn No, de nada Bueno yo le quiero yo le quiero hacer una última pregunta No, sí las que quieran yo tengo me interesa mucho el tema de la anestesia del artículo 69 porque acá en Entre Ríos creo que no se puede hacer eso todavía No no eso es lo mismo insisto con esto lo que estipula incumbencias en estas leyes son leyes de la provincia de Santa Fe por lo cual el podólogo que tiene el título y está matriculado acá en Santa Fe va a poder hacer estas leyes va a poder hacer por ejemplo el tema de los anestésicos pero vos en el caso de lo que estás planteando Vanina si en Entre Ríos no está estipulada esta incumbencia no se puede hacer y por eso lo importante que tiene el tema de conocer las incumbencias también que da las leyes propias al ejercicio ¿sí? En el caso de Santa Fe estipulan estas leyes incumbencias pero solo para aquellos profesionales que estén matriculados en la provincia porque esta ley al ser provincial se aplica en la provincia de Santa Fe en este caso Son leyes que tienen jurisdicción No se aplica ¿Cómo Alejandra? No te escuché Son leyes que tienen jurisdicción digamos Exactamente De acuerdo a su jurisdicción Exactamente Yo también tengo otra pregunta profe que la tenía anotada de la clase pasada y bueno después se me pasó preguntar nosotros como profesionales de la podología que podemos trabajar con distintas obras sociales las que tienen cobertura o no ¿nosotros tenemos que registrarnos en el registro nacional de prestadores? Eso lo maneja cada uno digamos con respecto a eso aparte va a ser como una cuestión de que después ustedes van a decir también con qué obra social se van a adherir para prestar servicio hay profesionales por ejemplo que no se manejan con obras sociales que lo manejan todo de manera particular y después para incorporarse como prestador a cada obra social tienen que hablar con cada obra social en cuanto a cuáles son los requisitos para ingresar en el padrón de dichas obras sociales no es obligación registrarse digamos no es obligación trabajar con obra social eso lo vas a manejar vos en función de el caudal de paciente que vos vayas a tener porque si vos tenés un paciente que sabés que no te van a pagar particular y que prefieren que vos lo atiendas por obra social y eso va a ser una decisión personal ¿se entiende? no, no yo era por si el registrarse en ese registro nacional de prestadores era una obligación o no no, depende de cada obra social también los requisitos que te pida para ingresar como prestador claro bien, gracias no, de nada ¿algo más chicos que me quieran preguntar? ahí está la duda que hoy tenían este cuestionario está abierto el sábado 14 de noviembre y será cerrado el 21 de noviembre o sea tienen hasta en auto evaluación 21 de noviembre hasta las 23 y 55 que es la fecha en la que pueden hacer la auto evaluación les sugiero que esta auto evaluación que salió cortado ahí lo tienen anotado en el chat este cuestionario está abierto el sábado 14 de noviembre del 2020 y se cerrará el 21 de noviembre a las 23 y 55 es decir antes de que se que se se hagan el día 22 ¿me escuchan ahí? ¿ahí se escuchó? lo que les decía es que aprovechen a tomar esa auto evaluación como una digamos una prueba de lo que va a llegar a ser el examen para para promocionarla chicos que no es que va a ser un verdadero y falso a lo mejor tenga un poco de verdadero y falso o completar alguna oración ya le vamos a encontrar la forma pero voy al contenido ¿se entiende? voy a que lean los temas a conciencia y después hagan esa auto evaluación para decir bueno uy mirá acá me equivoqué ¿qué es lo que va a pasar? u esto no sé que me está preguntando voy a ver el contenido y recuerden obviamente lo de las charas lo de las clases sí como una guía exacto se lo hice con esa intención claro que le sirva de guía no de nada gracias a ustedes chicos perdónenme los inconvenientes tecnológicos ya ahí no no es individual sí es individual gracias a ustedes por la buena pre-imposición es muy normal los inconvenientes sí lamentablemente es con lo que tenemos que ver chicos se lo dije la primera clase que nos presentamos que iba a ser todo un desafío pero bueno gracias gracias por estar por la participación porque aprovecharon el espacio para para sacarse las dudas y preguntar y plantear las cosas porque esa es la mejor manera de estudiar los contenidos después ya nos quedamos después ya no nos vemos y quedan ustedes leyendo el material y por ahí sirve el haber preguntado y el haber planteado casos y demás gracias a ustedes profesora no por favor suerte les mando un cariño a todos cuídense y bueno estaremos en contacto sino también por el entorno profe una consultita más si no la molesto más un mail como para contactarnos con usted yo estoy en el en el entorno así que me encuentran ahí en el entorno y si me quieren consultar yo estoy matriculada en la materia con el día entorno así que me buscan ahí y me escriben y a mí me llega la consulta o la pregunta muchísimas gracias no por favor gracias a ustedes hasta luego en contacto que anden bien chao flora hasta luego chao jebelín gracias gracias a vos profesora hasta luego chicos hasta luego bueno chicos si quieren hacemos un recreito unos 5 minutitos así pueden ir al baño cargan el agua para el mate toman aire fresco renuevan las las energías así ya después arrancan las profes con el seminario de prácticas si les parece gracias gracias jebelín